Una jornada fría, fría las temperaturas, 13 grados en la región metropolitana, también los números lo hemos revisado durante toda la mañana, cifra récord en cuanto a contagiados, cifra récord lamentablemente en cuanto a fallecidos en nuestro país debido al COVID-19. Tenemos un despliegue completo, usted lo ve en la pantalla, en Providencia, en La Pintana, en el Palacio de la Moneda, también en Concepción. Partimos precisamente por el Palacio de la Moneda, el último balance COVID-19. Andrea Pino desde La Moneda. Vamos a Palacio, Andrea. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hay varias noticias porque en primer lugar se extienden todas las cuarentenas que están vigentes hasta el próximo 29 de mayo y se suma también Lonquimay a las comunas en cuarentena. Pero además se ha sumado una nueva categoría, los casos probables. Se explicaba el ministro de Salud, Jaime Mañalit, que se suma a esta nueva categoría por una recomendación del Comité de Expertos que está asesorando al Minsal. ¿Qué significa esto en la práctica? Que todos los casos que tengan exámenes o resultados dudosos, decía el ministro, que no sean ni positivos ni negativos, pasan a ser inmediatamente un caso probable y en consecuencia un caso positivo. También las personas que tengan síntomas de enfermedad respiratoria, que no se hayan hecho el examen pero que hayan tenido contacto estrecho con un caso positivo, también pasan a ser un caso probable y en consecuencia un caso positivo. Se les trata como caso positivo, se les dará licencia médica como caso positivo y se contarán dentro de los nuevos casos. Eso sí, falta todavía un decreto que lo más probable esté listo en las próximas horas para empezar a contar estos casos probables como casos positivos. Vamos a revisar las declaraciones del ministro que entregó en detalle la explicación de esta nueva categoría y luego revisamos también las cifras de este nuevo balance. El caso probable es una persona que tiene síntomas, que se hace un examen de PCR y el resultado de ese PCR es indeterminado, vale decir, no es ni negativo ni positivo. Hasta ahora estas personas se debían hacer un segundo examen. Ese segundo examen ya no es necesario ni exigible. Asimismo se va a considerar como caso probable, esta nueva categoría probable, una persona que ha estado en contacto estrecho, como está definido en los distintos decretos. No es cierto, ha estado más de dos horas en una reunión a espacio cerrado con alguien que es un caso positivo, ha estado conversando sin mascarilla durante 15 minutos o más con alguien que resulta positivo después. Ese caso de contacto estrecho que desarrolle síntomas en los 14 días siguientes al contacto con esa persona que resultó enferma por coronavirus se va a denominar como un caso sospechoso, perdón, con un caso probable y se va a implementar todas las medidas con esa persona sin necesidad de hacer examen de PCR. En definitiva, un caso probable de aquí en adelante pasa a ser un caso positivo. No tiene que ver con el caso sospechoso, no se necesita examen PCR sino la evidencia. Si una persona presenta síntomas, estuvo en contacto estrecho con un caso positivo, es un caso probable. Y lo mismo ante un resultado dudoso del examen PCR. Si no se determina que es positivo o negativo, pasa a ser inmediatamente un caso probable y en definitiva un caso positivo. Así se contará de aquí en adelante con esta nueva categoría, explicaba el ministro de Salud Jaime Mañalich. Falta un decreto, pero lo más probable es que en los próximos días veamos un aumento considerable en las cifras con esta nueva categorización. Vamos a revisar las cifras que se entregaron el día de hoy en este balance en el Palacio de la Moneda. En las últimas 24 horas, 4.038 casos nuevos, 35 fallecidos, totalizando a la fecha 53.617 casos positivos y 544 personas fallecidas. Hay 22.504 personas recuperadas, 904 personas en unidades de cuidados intensivos, 758 personas conectadas a ventilación mecánica y 143 pacientes críticos. El día de ayer en la región metropolitana hubo cerca de 120 ingresos y hay preocupación precisamente por los cupos. La ocupación a nivel país llega al 83%, pero la ocupación en la región metropolitana alcanza el 94%. Hay 390 ventiladores mecánicos disponibles y una información importante respecto de cuál es la situación en la región metropolitana. Lo delicado que es la situación de la región metropolitana, el 85% de los casos nuevos que se están comunicando diariamente corresponden a la región metropolitana. Y es donde tenemos el mayor nivel de ocupación a nivel país. Hubo 12.469 exámenes que se practicaron en las últimas 24 horas, con un total de 409.669 exámenes. El ministro de Salud explicó por qué se está tomando la decisión de extender todas las cuarentenas vigentes en la región metropolitana, las 38 comunas, en las comunas del norte del país y se suma este viernes a las 22 horas la comuna de Lonquimay. Revisemos sus declaraciones. Vamos a iniciar a partir del día viernes a las 22 horas una cuarentena en la localidad de Lonquimay, región de la Araucanía. Y esto es porque allí, a pesar de que la población es relativamente pequeña y fundamentalmente rural, tenemos un brote preocupante de casos en una comuna que está muy lejana de centros hospitalarios. Se renueva la cuarentena en estas localidades, en la comuna de Antofagasta, el núcleo urbano y en la comuna de Mejillones, hasta el viernes 29 a las 22 horas. Asimismo, se mantiene la cuarentena de las comunas de Iquique y Alto Hospicio, en la región de Tarapacá, y se mantiene sin variación hasta el viernes de la próxima semana, por lo menos, la provincia de Santiago y las seis comunas que ya están en cuarentena hasta el día de hoy, desde la semana pasada, viernes a las 22 horas. Recordar también que se inicia el cordón sanitario, particularmente en Santiago, Concepción y Temuco. A partir de las 18 horas del día de hoy, nadie entra, nadie sale de esos lugares, salvo contadas excepciones. Y también hay preocupación, el día de ayer se entregó el informe epidemiológico, la tarde de ayer, y hay preocupación con lo que está ocurriendo. Dentro de la región metropolitana, en la zona sur y suroriente de Santiago, que son las más afectadas por coronavirus en la región, San Joaquín y San Ramón, digo, mayores tasas de incidencias, también La Granja, Pedro Guirrecerda, Peña Lolén, y finalizaba este balance el ministro diciendo, no relajarse a propósito de este feriado del día de mañana y para algunos fin de semana largo, deben permanecer, estamos en cuarentena total en el Gran Santiago, en la provincia de Santiago, en seis comunas aledañas, una población importante que está en cuarentena y que va a seguir en cuarentena hasta el próximo 29 de mayo. Y otro dato no menor, Andrea, también la información que entregaba el ministro Mañalich en cuanto a los virus respiratorios que están circulando. Él mencionaba que el único virus hoy día respiratorio, cualquier persona que tenga una complicación respiratoria, tiene relación con el COVID-19, porque otros virus que son tradicionales de esta época, como es el adenovirus, como es el cincicial, que le da sobre todo a los niños más chiquititos, a las guaguitas, también otros virus como la influenza, hoy día no están presentes. Cualquier complicación respiratoria, Andrea, tiene relación con el COVID-19, para ir despejando también un poco las dudas. Así es, información importante, porque es lo que ha dicho el comité asesor, que está entregando recomendaciones al Ministerio de Salud y al gobierno. Cualquier síntoma de enfermedad respiratoria se va a considerar coronavirus de aquí en adelante. Hay una mínima, si no, ninguna circulación de otros virus respiratorios como se ven en esta fecha, que es, por ejemplo, la influenza, el adenovirus. Se va a considerar coronavirus cualquier persona que tenga síntoma respiratorio y además esta nueva clasificación de la que hablábamos al comienzo, esta nueva categoría que se suma y que se va a considerar caso positivo, el caso probable, sin necesidad de PCR, si tiene síntomas de coronavirus, si ha estado en contacto estrecho con un caso positivo, se considera un caso probable y, por tanto, un caso positivo. Y todo lo que tenga que ver con un caso positivo, corre también en estas circunstancias de un caso probable, la licencia médica por 14 días, por ejemplo. Andrea Pino, muchas gracias por toda la información desde el Palacio de la Monea. Desde allá nos vamos hasta La Pintana. Vecinos de esa comuna protestan por la escasez de trabajo y la falta de alimentos producto de ello. Una situación extrema que han debido vivir durante la pandemia del coronavirus. Vamos con Carla Rodríguez que nos cuenta más detalles. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, revisemos imágenes de esta manifestación que comenzó muy temprano, una manifestación absolutamente pacífica por parte de los vecinos de la Villa San Francisco IV y también la Salvador Dalí, de acá de la comuna de La Pintana, quienes están acá planteando sus necesidades en la falta de trabajo, en la falta de alimentación y que obviamente los tiene bastante preocupados porque nos dice no podemos salir a trabajar, algunos trabajan en las ferias, quiero ir a trabajar para poder comprar alimentos para mi familia, que son más veces cuatro, cinco o seis. Pero tenemos miedo también, uno, al contagio y segundo también a que nos infraccionen por estar incumpliendo esta cuarentena en la cual nos encontramos y ese es principalmente entonces el temor de ellos. Necesitan comida, nosotros recorrimos precisamente algunas de las viviendas, hablamos precisamente de, vimos cómo estaban sus viviendas con poca alimentación, se están haciendo ollas comunes acá para poder darle algo de alimentación a aquellas personas que ya no tienen cómo entonces alimentarse, que sus casas están completamente desabastecidas de alimentos y lo que piden ellos algunos es, uno, que les llegue a la comida, dos, que quizás les llegue parte del dinero, de recursos para poder ir a comprar y, por ejemplo, algunos feriantes nos dicen, yo tengo un puesto en la feria y han llegado muchos coleros. Yo pido porque a lo mejor durante estos meses no pagar la patente para poder seguir trabajando porque a veces vendo cuatro o cinco mil pesos, no es mucho lo que estoy vendiendo, por lo tanto necesito ocupar ese dinero y estoy pagando mucho en lo que es una patente. Esa es una ayuda que están solicitando, que están pidiendo específicamente a las autoridades de acá comunales para suspender el pago de patentes para aquellos que tienen puestos establecidos, como te decía, en lo que es una feria. De hecho, una joven se nos acercaba acá precisamente y nos hablaba de el alza de la luz que han tenido, que hay algunas casas que se encuentran sin luz, que se encuentran sin agua, y nos decía, el mes anterior yo pagué 45 mil pesos, estoy al día. Y hoy, y mira, y te voy a mostrar la boleta de esta joven, tiene que pagar 74 mil 800 pesos. Me dice, he consumido la misma luz que el mes anterior y me ha subido la cuenta de manera importante. ¿Cómo hago yo ese pago si no tengo trabajo, si salgo a trabajar, a vender algo en la feria, en los cachureos, para poder comprar alimentación precisamente para mi familia? Estas son las situaciones que se están viviendo acá y, como te digo, es una manifestación absolutamente pacífica. Pasemos de inmediato entonces a escuchar declaraciones de aquellas personas que, como te digo, muy temprano comenzaron a manifestarse de manera pacífica, dialogando con carabineros que, obviamente, entienden la situación que están viviendo y se encuentran acá apostados en Venancia, Leiva, con San Juan Bautista, en la comuna de La Pintana, donde algunos ya se han dirigido precisamente hasta la olla común que se está realizando acá en este lugar y llamando entonces la atención hacia las autoridades para recibir una pronta ayuda. Pasemos de inmediato entonces a escuchar esas declaraciones. Mi esposo no puede salir a trabajar, él es comerciante ambulante. Él no puede salir a trabajar porque él lo vendía paños de cocina y ahora que está la pandemia, ¿a quién le va a ir a vender? ¿Era el único que trabajaba en su casa? El único. Con el familiar he pagado la luz y el agua y ahí quedo. Y mi ayuda lo ha dado mis vecinos aquí que han hecho olla común para la gente enferma, por ejemplo, yo soy asmática, yo no puedo andar, no puedo trabajar en la feria. Que no los cobre este semestre porque está muy mala la feria. Y ella permitió a toda la gente, a toda la gente que vaya a trabajar en la feria y ellos no pagan nada. Yo como chofer de micro, igual para mí es preocupante, que a veces me da miedo en algún momento si tengo que salir, me da miedo salir a trabajar con lo mismo. Porque tengo niños chicos, porque hay un adulto mayor. Mis hijos intentamos que salga lo menos posible de donde está él. Se lo paso encerrado, pero tenemos que, como le digo, tenemos que ver el día a día, si eso es lo que pasa. Yo apenas empezó esto, quedé sin trabajo. Mi esposo estuvo de un cáncer de melanoma, salió de eso, gracias a Dios. Trabajó dos meses y medio después de su cáncer y quedó sin trabajo. ¿Ya? Yo he optado en ganarme a la mala en la feria, colera. Exponiendo a que él venga carabinero y nos eche. Ahora en cuarentena, con todas las prohibiciones. Igual, ¿me entiendes? La ayuda que ha mandado el municipio, nosotros lo calificamos para eso, porque no somos vulnerables. Ahí teníamos entonces reacciones, declaraciones de parte de este grupo de pobladores, como les decía, de la vía San Francisco 4, acá de La Pintana y Salvador Dalí, quienes han congregado precisamente acá en este sector de Venancia Leiva con San Juan Bautista. Hubo unas barricadas o unas fogatas durante la mañana que, como les decía, hubo un diálogo con personal de carabineros, se despejó la vía para que pudiesen seguir circulando los vehículos, pero siguen acá haciendo cacerolazos, tocando sus ollas, porque la verdad, ellos nos dicen, estamos bastante complicados. No podemos salir a trabajar. Si salgo a trabajar, tengo miedo al contagio, que me infraccionen, y cómo llego y alimento a mi familia, a mis nietos, a mis sobrinos, a mis hijos, que también quedan sin trabajo. Hay obreros de la construcción, hay feriantes, y la verdad es que nos decían, hace tres meses un obrero de la construcción me dice que estoy sin trabajo y tengo que tratar de arreglarlas porque necesitamos comer, tenemos que priorizar, pero la prioridad también es alimentarnos, tampoco me quiero infectar, o sea, ¿qué hago? Necesitamos ayuda. Ese es el llamado entonces que hace este grupo de personas, de habitantes de acá, de la comuna de La Pintana Andrés. Sí, Carla, tú lo decías, la imposibilidad de poder ir a trabajar, el alza, por ejemplo, no puede entrar sustento a la casa, y paradojalmente se da esta alza, por ejemplo, tú lo mencionabas, ponías el ejemplo en las cuentas de la luz, también el alza en los alimentos, de eso vamos a estar profundizando con el Correo de los Minutos aquí en 24 Tarde. Carla Rodríguez, volvemos contigo en caso de ser necesario. Buenas tardes. Y nos vamos ahora hasta el terminal sur, donde se han reforzado los controles sanitarios. Fabián Collado tiene todos los detalles desde esa zona de Santiago. Fabián. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Andrés, te quiero mostrar a esta hora de la tarde cómo está funcionando, con pocas aglomeraciones de gente, pero de todas maneras, hay mayor cantidad de personas que han viajado hacia diferentes destinos en relación a los días anteriores. Menos personas en relación a los últimos fines de semana largos. Se esperaba quizás mucho más en vista y considerando que es el tercer fin de semana largo desde que existen las cuarentenas, desde que llegó el coronavirus a nuestro país y por eso es que se esperaba que viajara la menor cantidad de gente posible hacia diferentes destinos, solamente justificado con los permisos temporales que están en la comisaría virtual.cl, que además de eso, las personas que vienen a trabajar en la región metropolitana y se van a su vivienda durante los fines de semana, así lo podían justificar, o si no, un funeral, por ejemplo. Pero absolutamente nada más han sido bien estrictos los controles desde primera hora de esta mañana y cuáles son los pasos a seguir para las personas que tienen que realizar sus viajes, que tienen que regresar hasta sus domicilios. Por ejemplo, hacer esta declaración jurada desde su casa, desde su celular, en www.c19.cl, que esto sirve como pasaporte sanitario. Ahí al llegar hasta el terminal de buses con el pasaje comprado o no, se ha dicho que eso no es necesario en un 100% porque se pueden comprar acá, tienen que traer el permiso necesario de la página de la comisaría virtual o ir a una unidad de policiales con el fin de que accedan a esta especie de salvoconducto durante la jornada, durante el día, antes de las 6, desde la tarde. Y posteriormente son chequeados acá con la temperatura, también se chequea bajo el sistema de carabineros que no tengan que cumplir una cuarentena obligatoria o que tengan derechamente el coronavirus. Pero de todas maneras, hasta este minuto no han habido mayores complejidades. Hasta ayer en las inmediaciones había sido sorprendida una persona con el coronavirus y por eso es que preocupa a las autoridades y se han intensificado los controles, de los cuales en la región metropolitana hay 26. Estamos hablando de terminales, también de carreteras, al igual del aeropuerto Arturo Merino Benítez. Y hay un cambio en la modalidad a partir de las 6 de la tarde, porque se establece el cordón sanitario, solamente el único documento que sirve para poder viajar es el salvoconducto que se puede sacar al igual desde la página de carabineros, de la comisaría virtual o por parte de las unidades policiales. Pero son más restringidas las causas. El llamado por parte de las autoridades ha sido a revisar la página de internet con el fin de que no lleguen hasta este lugar, sabiendo que no pueden viajar o desconociéndolo y tienen que ser regresados al interior de Santiago. De todas maneras, controles que han sido exhaustivos acá en el terminal de buses de Estación Central y tenemos algunas declaraciones por parte del ejército que ha estado liderando estas fiscalizaciones durante esta jornada. Principalmente acá se está ejerciendo la fiscalización del MinSAL con carabineros. El MinSAL registra temperatura y que la gente venga con su pasaporte sanitario y carabineros dentro de su base de datos, dentro de la SIMCAR, revisa que la gente no esté contagiada y que no tenga causas vigentes pendientes. Pasaporte sanitario, permiso temporal para salir de su casa y trasladarse hasta este sector del terminal y posteriormente no estar en cuarentena y no estar obviamente contagiados. Ahí están específicamente los pasos a seguir, como detallaba en las declaraciones, el ejército para que no pase malos ratos al momento de necesitar viajar. Son excepciones solamente, absolutamente justificados para poder realizar este trámite, para poder salir desde Santiago, ya que es una de las zonas del país que más concentra los casos de coronavirus. Entonces, lo fundamental es poder resguardar y que no se siga infectando otras personas fuera de Santiago, de que se detenga el virus. Eso ha sido lo fundamental para poder realizar estas fiscalizaciones. De todas maneras, han habido algunas complejidades, sobre todo porque varias personas se han tenido que ir desde este lugar, porque no han tenido toda la información hasta la comisaría, la 21 de estaciones central, que queda ahí en calle Ecuador con San Alberto Hurtado, General Velázquez, con el fin de poder sacar el salvoconducto o el permiso temporal necesario. Ha generado algunos atochamientos, pero no de mayores complejidades. De todas maneras, esto va a que muchas personas todavía no tienen claro los pasos que les comentábamos al inicio de este despacho y también que detallaba el ejército. Es fundamental tener eso y además para poder hacer los trámites mucho más rápidos. Fíjense que acá, este es el inicio de la aduana sanitaria, donde hay personas que no lo han sacado por internet, por www.619.cl, esta declaración jurada, y tienen que llegar a firmar hasta este punto. La idea es que si usted lo trae inmediatamente impreso, sacado desde internet, va directamente hasta el segundo checkpoint, por decirlo de alguna manera, donde los militares revisan si es que tiene todos esos documentos y además el permiso temporal, los salvoconductos necesarios si es después de las 6 de la tarde. Posteriormente es cuando la autoridad sanitaria verifica todos estos antecedentes por segunda vez y les toman la temperatura y ya finalmente hay hasta carabineros, que es el último paso para poder abordar los buses. Estamos hablando del chequeo con el RUT, con el carnet de identidad y también nuevamente los papeles. La idea es que no pase absolutamente nadie que no tenga la justificación para hacerlo. Hay diferentes casos con los cuales hemos conversado durante esta mañana, sobre todo nos llamó la atención unos jóvenes, los cuales venían desde Temuco, se juntaron primero en Santiago, después en Viña del Mar para poder casarse. Ella de la quinta región, él de la Araucanía, y realizaron todo este trámite, sacaron un salvoconducto, en este caso nos explicaban que era para pedir una obra judicial, así se lo explicaron en el registro civil de la región de la Araucanía y posteriormente tenían que regresar, pero no les servía ida y vuelta. Por lo mismo tuvieron que ir hasta la comisaría con el fin de sacar nuevamente este documento y regresar hacia Temuco. Vamos a revisar declaraciones por parte de diferentes personas que han llegado hasta el terminal de buses de Estación Central. Está bien. Todas las medidas que tomemos también. Bueno, por responsabilidad venir a hacer la declaración que tú vas a viajar y después pasar por todos los controles sanitarios, que está muy bien hecho. Estoy de paso, o sea, vine hace unos días y me estoy regresando. Lo que trabajo ya tengo todo allá, solamente que me agarró la cuarentena. Y el pasaje lo tenía ya comprado justamente para hoy. Entonces, por el tema, obviamente, no perder el dinero y todo lo demás, pues me tocó. Bueno, yo viajé de Temuco a Valparaíso porque tenía una obra en el civil y ahora estábamos volviendo con mi esposa, nos casamos y estábamos volviendo. En la comisaría virtual había un permiso que decía que tenía una obra que era citada por la ley. Entonces saqué ese permiso y puse de respaldo la obra que teníamos en el civil y ahí me salió el permiso que es de origen hasta el destino y después ida y vuelta. Entonces ahora con ese permiso estamos volviendo a Temuco, los dos. Situación llamativa acá en el terminal de buses como otras que han ocurrido durante esta jornada. De hecho, ustedes ya están viendo en las imágenes que se está formando cierta congestión, muy poca en vista y considerando de que otras semanas, otros fines de semana largos, la fila llegaba hasta el acceso, hasta calle Ruistagle, que es el único ingreso que se está viendo en este punto para poder acceder de buena manera. Vamos a consultar... Amigo, disculpe, estamos en vivo para TVN. ¿Tuviste algunos problemas? ¿Estábamos escuchando? No, no, teniendo todos los documentos no hay problema para viajar. ¿Lunías claro? Obvio, obvio, sí, sí, viajaba varias veces. ¿Tú vienes a Santiago? Por trabajo, por trabajo nomás, ahora voy para mi casa, a Talca. ¿Qué te parece? Está bien, pues, para cuidarse uno. Si no se cuida uno, nadie se va a cuidar por uno. ¿Otro fines de semana has visto tráfico en dirección hacia la región del Maule? ¿Mucho o no tanto como en tiempo normal? Igual, mucho, mucho. Igual, si es lo mismo. Si es lo mismo, si la gente va a viajar igual, va a ser lo mismo. Bueno, muchísimas gracias, claro, las personas que se están aprestando a esta fiscalización por parte de la autoridad sanitaria, la cual ha estado presente durante esta jornada en este lugar, con el fin de poder fiscalizar. Les decíamos, son cerca de 26 puntos, tanto en autopistas, también en carreteras y el mismo aeropuerto Arturo Merino Benítez, los cuales van a ser ampliamente controlados, sobre todo a partir de las 6 de la tarde, cuando se establece este cordón sanitario en la región metropolitana. 21 aduanas sanitarias, bien Diego. Durante este último mes, fíjense que Carabineros, además, nos comentaba que se han realizado más de 29.000 controles de identidad, donde 10 personas han estado con el COVID positivo, deambulando por los alrededores de este mismo terminal. Situación absolutamente preocupante. Hasta ayer ocurrió una situación similar. De hecho, durante también el último mes, más de 708 personas han infringido el toque de queda y la cuarentena acá en esta comuna, la cual lleva varias semanas bajo la medida de confinamiento. Y sumado a esta situación es que han sido capturados por infringir el llamado artículo 1318, que es poner en riesgo la salud de terceras personas. Vamos a revisar detalles de la fiscalización, en la cual estuvo presente la Seremia de Salud, también Carabineros y el alcalde de esta comuna. Hoy, a partir de las 18 horas, se va a establecer un cordón sanitario en toda la región metropolitana, hasta el domingo a las 10 de la noche. Esta es una medida muy importante, dado que necesitamos detener la propagación del coronavirus. Nosotros contamos con 21 donas sanitarias en todos los terminales, también en el aeropuerto y en puntos aleatorios de la carretera, para controlar que todas las personas de la región metropolitana respeten estas medidas. Ya son más de 82.000 las personas que han pasado por los puntos sanitarios de los terminales de buses que han sido implementados en Estación Central. En ellos, mucha gente ha sido controlada del punto de vista sanitario, también del control de identidad que hace Carabineros. Mucha gente, incluso, ha sido sorprendida circulando con otros encargos. Por lo tanto, más que un punto sanitario, también se ha convertido en un punto de seguridad. La última semana se incrementó, fueron las solicitudes de salvoconducto colectivo, las de empresa, y ahora, con la espera de este fin de semana, retorno a residencia. Como dato, en lo que ha ocurrido este mes, se han hecho 28.000 controles de identidad. Se han tenido que detener, por infracción a la cuarentena y al todo que queda, 708 personas, de las cuales 10 de ellas se encontraban como COVID positivo. Y 60 personas mantenían órdenes pendientes, y también tuvieron que ser privadas de libertad. Entonces, dentro de los controles más importantes que están en la región metropolitana, estas aduanas sanitarias que se van a transformar en cordones a partir de las 18 horas hasta el día domingo, a las 10 de la noche, con el inicio de dicho toque de queda, es acá, también en el terminal San Borja, al igual de en la tenencia de carreteras de Curacaví, el kilómetro 44 aproximadamente de la ruta 68, donde ya se ha dicho que se van a fiscalizar a todos los automovilistas que pasen, al igual como se hacen los terminales. No hay ninguna persona que pueda traspasar esta barrera sin ser fiscalizada en varios pasos. Lo fundamental es tener claro para poder viajar, que sea solo con la justificación necesaria, además tratar de agilizar el proceso con el salvoconducto o permiso temporal. Ya sacado también con la declaración jurada en www.c19.cl, y es así para poder acceder fácilmente y de manera mucho más rápida y expedita, y no generar atochamientos, lo que no ha ocurrido hasta el minuto, pero hay un mayor flujo de gente que día normal acá en el terminal de buses de Estación Central, Andrés. Sí, así es Fabián, no solamente un cordón sanitario que se establece a partir de hoy a las 18 horas hasta el domingo a las 22 en la región metropolitana, sino también en el Gran Concepción y también en la ciudad de Temuco, la comuna de Temuco. Fabián, muchas gracias por la información. Y la Tesorería General de la República realizó hoy la transferencia de más de 80 mil millones de pesos que serán repartidos entre los 345 municipios del país, como un gasto para atender situaciones de emergencia. ¿Cómo reciben los alcaldes estos recursos? Se lo preguntamos a don Dani Linares. Dani, vamos contigo. ¿Cómo te va, Andrés? Muy buenas tardes. Un dinero que viene muy bien para los municipios que venían ya de varios meses con ingresos reducidos. Recordemos por el pago de patentes y una serie de servicios que son parte de los ingresos municipales que no se estaban recaudando de la forma correcta o normal, además de la inversión que han tenido que hacer cada uno de los gobiernos locales para poder ayudar a los vecinos para enfrentar la pandemia, ya sea con alimentos, con sanitización de calles, una serie de iniciativas que hemos visto del mundo municipal para apoyar a los vecinos a enfrentar estas cuarentenas en diferentes comunas y que significan un gasto para los municipios. Se habían solicitado estos recursos, finalmente llegó el día en que se realiza la transferencia por parte del Ejecutivo, 80 mil millones de pesos que ya fueron derivados a cada uno de los municipios, divididos, por cierto, por su cantidad de habitantes y las necesidades que tengan cada uno. Son dineros, eso sí, de libre disposición. Cada municipio deberá determinar cuáles son sus prioridades y ver, por cierto, en qué invierte estos recursos, aunque entendemos todos que la necesidad y la prioridad hoy es una sola, que es enfrentar esta pandemia, aunque sabemos que hay cuentas atrasadas por pagar por parte de muchos municipios. Vamos a revisar las declaraciones que se dieron hoy en La Moneda, cuando se hace efectiva entonces la entrega, la transferencia de estos recursos hacia los gobiernos locales. Esta es una inyección directa de recursos adicionales por 100 millones de dólares, 80 mil millones de pesos a todos los municipios del país para que entreguen ayuda social a los vecinos de sus respectivas comunas. Los criterios son claramente objetivos, justos para todos, y dicen relación fundamentalmente con el número de habitantes de cada comuna y la situación vulnerable de la población de cada una de esas comunas. En función de esos antecedentes se construye un polinomio y ese polinomio determina los montos a recibir por cada municipio. Conversamos con dos alcaldes de la región metropolitana, alcalde Delgado, Estación Central, cerca de 729 millones. En el caso de Huachurada, alcalde Carlos Cuadrado, 440 millones que fueron ya transferidos a las cuentas municipales. Les decía yo, son dineros de libre disposición, aunque los alcaldes han mostrado su voluntad de enfrentar estos gastos hacia los vecinos, poder transferir estos dineros, ya sea con ayudas materiales, hacia sus vecinos, pero también hay que atender que la gestión municipal, el día a día, también hay que cubrirlo y que viene arrastrando una deuda hace varios, varios meses respecto a los ingresos que contaban anteriormente los municipios y que tras el estallido social, luego lo que ha significado la pandemia, se han visto mermados. Vamos a revisar declaraciones precisamente de los alcaldes, cómo se van a utilizar estos recursos, cómo va a llegar esa ayuda, ese dinero hacia los vecinos. Ya el último trimestre del año pasado veníamos con una baja importante de ingresos. Este primer trimestre, este año, por supuesto, también no ha sido mucho mejor. Y se da una ecuación muy compleja, que es baja de ingresos y mayor demanda social, obviamente, por las crisis que hemos tenido. Por lo tanto, se generó esta conversación en su momento y se definieron 100 millones de dólares, que al cambio de la época son 81 mil y tanto millones de pesos, que se están distribuyendo a partir de hoy en los municipios con distintos criterios como pobreza, población, población flotante y otros criterios más, obviamente, demográficos, para poder llegar a esta ecuación y poder, obviamente, apuntalar a los municipios. Es un fondo de libre disposición para complementar lo que se ha perdido, pero también, obviamente, enfocándose en la pandemia para salir a ayudar también a nuestros vecinos. Esos 443 millones de pesos que ingresan a las arcas municipales, ciertamente, en esta época de pandemia, van a ser destinados socialmente a ayudar a nuestros vecinos en los diversos ámbitos que implican, sanitario u otros, que necesariamente hoy los municipios tienen que asumir para resolver los problemas de nuestros vecinos. Ahí están las palabras de los alcaldes y la voluntad de ellos de hacer visible estos dineros en ayuda hacia los vecinos, pero dejando en claro que también son dineros de libre disposición y que se podrían utilizar también para mermar los gastos pendientes que han tenido los municipios en los últimos meses. Vamos a revisar otra situación que también tiene que ver con el bolsillo, pero en este caso de los automovilistas, y con lo que tenga mi espalda, las autopistas interurbanas, ya que el Ministerio de Obras Públicas ha confirmado la rebaja de los pórticos en 13 de las autopistas interurbanas. Hablamos de autopista central, autopista de Espucio Sur y Espucio Norte. Esto porque se estaba cobrando dentro de las autopistas las tarifas punta que obedecen a la saturación de las vías. Cuando un vehículo no puede andar por la vía concesionada a velocidades entre los 50 o 70 kilómetros por hora, comienza a cobrarse ese valor. De tarifa punta y luego una tarifa de saturación si la velocidad es menor a aquello, que es el triple de la tarifa base. ¿Qué habían solicitado los municipios? Donde pasa gran parte de estas autopistas es que se cobrara solamente la tarifa base durante todo el día, porque el flujo es menor. Ustedes lo ven a mi espalda. Pasan pocos vehículos. Esto por la medida de restricción de movilidad interpuesta por la autoridad sanitaria, y que ha llevado al Ministerio de Obras Públicas a conversar con las concesionarias y llegar a este acuerdo de reducir las tarifas, aunque, ya han dicho, en muchos casos se va a judicializar esto. Y puede que las autopistas y el MOB tengan que ver esto finalmente en tribunales para ver quién tiene la razón. De por momento, las autopistas van a cobrar la tarifa base de movilidad para el uso de las vías concesionadas. Vamos a regresar a las declaraciones del Ministro Moreno sobre esta situación. Ya la primera parte se realizó, que es la disminución de las tarifas. Eso ya está funcionando en este momento. Ya están todas las tarifas abajo. Lo que va a suceder es que en la cuenta de mayo, adicionalmente a tener esa tarifa rebajada, va a venir un descuento de la tarifa que se cobró en la cuenta de abril. Va a haber un descuento adicional. Y el primero de julio, en opinión de la dirección de concesión y de este Ministerio, debiera haber un descuento adicional. Las autopistas aún no están de acuerdo, pero esta es nuestra opinión. Simplemente por la aplicación de la misma cláusula, debido a que hay tráficos más bajos y por lo tanto velocidades más altas, de acuerdo al contrato, esto significa que hay que tener tarifas más bajas porque no hay congestión. Veremos si esta diferencia de opinión se logra mantener en el tiempo. Y esta tarifa rebajada o tarifa base plana se mantiene dentro de las autopistas concesionadas. No mencioné a Costalera Norte porque esta autopista, en base a su contrato, reajusta los valores cada seis meses. Es decir, no ha incumplido con el cambio de las tarifas. Eso sí, si a partir del mes de junio no hace efectiva esta rebaja de poder cobrar la tarifa base, sí entra en este incumplimiento que las otras tres autopistas ya estaban y por eso se va a devolver. En las cuentas esos dineros que se cobraron de mala manera entendiendo que no había saturación dentro de las autopistas concesionadas. Por ende, una tarifa punta, una tarifa de saturación no correspondía en ningún horario porque el flujo es mucho, mucho menor a raíz de las normativas que ha dispuesto la autoridad sanitaria. Sí, un contrato, Dani, que es visto de diferentes formas. Tú lo mencionabas, entre la autoridad, entre las mismas autopistas. Recordemos que se calcula, tú lo decías, cada tres meses, el primer trimestre, si anda menos cantidad de vehículos. O sea, los vehículos andan más rápido. De alguna forma, se baja la tarifa. Tú lo decías. El tema es que no se hizo eso y se siguió cobrando normal en el mes de abril. Esto se rebajó para el mes de mayo y se devuelve lo sobrecobrado, sobrefacturado en el mes de abril. Y tú lo decías también, en la autopista Costaña Norte, recién en la cuenta de julio podría verse esta rebaja. Don Dani Linares, muchas gracias por toda la información. Nos vamos al sur del país, a la región del Bío Bío. A partir de las 18 horas entra en vigencia el cordón sanitario en el Gran Concepción, medida que se prolongará hasta este domingo a las 22 horas. Todo en medio de un brote de coronavirus en una obra de la construcción. Felipe Jara, desde la región del Bío Bío. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, de hecho, nosotros en este momento nos encontramos frente a esta construcción de un edificio acá en pleno centro de Concepción, en calle Aníbal Pinto, con Emanuel Rodríguez. Ayer llegó hasta este lugar la ceremonia de salud de la región del Bío Bío para realizar la clausura momentánea de esta obra de construcción. ¿Por qué? Porque comenzaron a surgir casos de coronavirus. Al día de hoy, ya son nueve personas, trabajadores de esta obra, los que están confirmados con COVID-19. ¿Cuál es el problema? Que además, estos trabajadores dormían en residencias, en pensiones, y es de esta manera que hoy día no se tiene claro a cuánto podría ascender el número de contagiados a raíces de este brote que se da en el contexto de esta obra que se ejecuta acá en el centro de Concepción. Llegó hasta este lugar la autoridad sanitaria y no fue el único problema que se generó un brote, sino que además se pudo detectar que habían deficiencias relacionadas con las obras, con los trabajos de prevención, bien digo, que se tienen que ejecutar justamente para evitar que se produzca brote o que se propague. debido a que, por ejemplo, se detectaron deficiencias relacionadas con las distancias, en espacios comunes, uso de mascarillas, por ejemplo. Es por eso que se decidió cerrar momentáneamente esta obra, iniciar un sumario sanitario en contra de la empresa constructora. Sin embargo, lo que más preocupa hoy día es este brote que se detectó. Es, hasta este momento, el más grande que se ha originado en la región del Bío Bío, porque además de los nueve trabajadores contagiados hay un lactante que justamente habitaba... Ahora. Vamos con información de este minuto a la subsecretaria de Prevención del Delito, Caterin Martorell, entrega detalles, información referente a los cordones sanitarios. Escuchemos. Ya lo mencionó en la mañana el ministro Mañalich y también dar cuenta de los operativos que se han realizado por parte de carabineros de Chile desde la fiscalización de las medidas sanitarias como también las medidas que se han adoptado para enfrentar las situaciones de delincuencia. Quisiera recordar que se ha establecido nuevamente la cuarentena para la región metropolitana, en particular las comunas que integran la provincia de Santiago y también la comuna de Lampa, Colina, Puente Alto, Padre Hurtado, San Bernardo y Buin. Además, se mantiene hasta el día viernes de la próxima semana hasta las 10 de la noche la cuarentena en la comuna de Iquique y Alto Hospicio, también en la comuna de Mejillones de Idantofagasta. Se ha sumado la comuna de Lonquimay en la región de la Araucanía y esto principalmente dada la distancia que existe desde la comuna hasta la zona urbana de la región y también la situación climática. Es por eso que pese a existir casos de contagio no tan importantes si tenemos una situación de distancia que hace necesario el poder controlar rápidamente el contagio. También quisiera recordar que tenemos cordones sanitarios en torno a la provincia de Chiloé pero que además se ha establecido una aduana sanitaria muy estricta en la comuna de Ancud. También tenemos en la comuna de Temuco y de Padre de las Casas cordón sanitario en la comuna de Osorno en la comuna de Puerto Williams en la comuna de Punta Arenas y en la comuna de San Antonio en la quinta región. A propósito de los cordones sanitarios quisiera volver a reiterar que el cordón sanitario prohíbe el ingreso y salida del lugar que se encuentra cordonado. ¿Quiénes pueden cruzar el cordón sanitario? Solo quienes tengan salvoconducto. Los salvoconductos pueden ser individuales o colectivos. El salvoconducto individual que es aquel que puede adquirir una persona a través de la comisaría virtual puede obtenerse solo en dos circunstancias. Uno es para realizar un trámite funerario y dos por un tratamiento médico que es impostergable. Son las únicas dos causales por las cuales una persona puede atravesar un cordón sanitario. Asimismo existen los salvoconductos colectivos cuyo objetivo es asegurar el abastecimiento y el normal funcionamiento de los lugares que se encuentran acordonados por lo tanto mantener la calidad de vida de las personas que están dentro del cordón sanitario. Y es en este sentido que también se ha establecido a propósito del feriado de mañana a partir de hoy a las seis de la tarde un cordón sanitario en toda la región metropolitana y también en el Gran Concepción. Esto significa que no pueden entrar y salir personas desde la región metropolitana y tampoco desde el Gran Concepción salvo en las excepciones que he dado. Quiero hacer un llamado claro no intenten salir de la región metropolitana porque van a pasar un mal rato porque va a haber un control muy estricto van a tener probablemente que aguantar un taco y devolverse y no solo eso sino que además están las personas que lo intenten son objeto de sumarios sanitarios que pueden alcanzar multas de 50 millones de pesos como también pueden tener penas privativas de libertad que van desde los 61 a 540 días de presidio y en este sentido quisiera recordar que cuando se quiso vía aérea cruzar el cordón sanitario hoy día existe una sanción ya establecida de 15 millones de pesos para quien lo intentó también quisiera recordar que en la fiscalía oriente se logró una prisión preventiva de una persona reincidente en no cumplir medidas sanitarias hoy día está esa persona en prisión por lo tanto insisto no intenten salir de la región metropolitana ni de los lugares que se encuentran acordonados porque solamente van a pasar un mal rato y la fiscalización va a ser implacable asimismo quisiera recordar que existen aduanas sanitarias dentro de estas aduanas tenemos la región completa de Valparaíso así que también se va a estar haciendo un control permanente que ya está en este momento produciéndose en los ingresos de la región eso significa que no se puede ir a la segunda vivienda la aduana sanitaria tiene tres objetivos el primero verificar que quienes están ingresando un lugar que tiene aduana no tenga COVID ni sea una persona que deba estar en aislamiento vuelvo a insistir si debiese estar en aislamiento se aplican las sanciones que ya señalé multas de hasta 50 millones de pesos y pena privativa de libertad también si van a una segunda vivienda se someten a sumarios sanitarios que pueden insisto llegar hasta sanciones de 50 millones de pesos eso está desplegado desde ya en Valparaíso en la región de Aysén en la región de Los Lagos en Arica para Inacota también tenemos en la comuna de Valparaíso y Viña en la comuna de San Antonio un cordón y en toda la región de Valparaíso una aduana sanitaria dicho esto le doy la palabra al general Ricardo Yañez para que cuente de cuenta de todo el trabajo que se ha realizado durante esta semana de las fiscalizaciones que se han hecho de las medidas sanitarias las sanciones que se han establecido la cantidad de detenidos y también de los resultados en materia delictual Buenas tardes Quiero señalar que Carabineros de Chile despliega diariamente aproximadamente 27.000 carabineros a lo largo del país 14.500 de ellos en la región metropolitana que cubren aproximadamente 120 puntos de control con motivo de la cuarentena que se ha implementado la más grande en la historia de nuestro país ello con la finalidad de fiscalizar y controlar todas aquellas medidas y resoluciones que ha adoptado la autoridad para prevenir el contagio del coronavirus y actuar en resguardo de la ciudadanía durante la semana recién pasada damos cuenta de la detención de 18.461 personas a lo largo del territorio nacional más de 2.000 de ellas fueron por delitos de mayor connotación social destacando que 735 corresponden al delito de robo se han efectuado controles y fiscalizaciones que permiten haber detenido a 11.168 personas por infringir las resoluciones sanitarias tales como el toque de queda y las que tienen que ver con la cuarentena la comisaría virtual por su parte durante la semana logró entregar 15.514.000 certificados y documentos que permiten a las personas realizar aquellos trámites de mayor urgencia a la fecha acumula 16.769 documentos extendidos en que los que destacan son aquellas autorizaciones para concurrir a hacer compras pagos de servicios generales asistir a los centros de atención pública y los paseos de mascotas se han incautado durante este período casi 36 kilos de drogas se incautaron 48 armas y además 573 vehículos que fueron robados cierto o fueron recuperados en procedimientos policiales además destacar que junto al Ministerio de Desarrollo Social y Familia se ha ayudado a 13.000 personas que se encontraban en situación de calle entregando a ellos alimentos y kits sanitarios pudiendo detectar que algunos de ellos presentaban síntomas por los cuales fueron derivados a los servicios de asistencia pública para prevenir un eventual contagio del coronavirus este plan se desarrolla a través del modelo de integridad carabineros comunidad y de las patrullas de acción comunitaria que tienen todas las unidades de Arica a Punta Arenas y queremos lograr extender esta ayuda a 300.000 personas bueno por último recordar también que se está realizando un trabajo de coordinación con los alcaldes sumamente importante donde muchos funcionarios están en comisión de servicio ya en las distintas seremías de salud a nivel nacional colaborando con las fiscalizaciones que se están realizando y además la coordinación con ellos ha sido fundamental para establecer las aduanas sanitarias y para controlar la entrada y salida de personas en la comuna y por supuesto el contagio y la enfermedad preguntas subsecretaria buenas tardes ayer en la noche a eso de las 20 horas hubo un camión que proyectó luces hacia el edificio telefónica tapando la palabra humanidad que era proyectada por otro colectivo a esa misma hora y según información que manejamos ese camión estaba con seis personas estacionado en una zona de cuarentena y al ser fiscalizado por carabineros tenían un salvoconducto o permiso temporal esto podría calificar dentro del mal uso de permiso y circular en zona de cuarentena la información que usted maneja le pido no la haga llegar es bastante importante por supuesto que dentro de los salvoconductos si es que es dentro del horario de toque y queda o los permisos temporales colectivos se establecen para para elementos o para instituciones que son esenciales para la calidad de vida por lo tanto todas las proyecciones que se han visto en estos días si están realizándose desde la calle en horario de toque y queda o en horario de permiso no corresponde hacerlo porque no son un elemento esencial así que esa información que usted recibió le pido no las haga llegar porque por supuesto no se está cumpliendo con la normativa establecida secretaria pero más allá de la información que le puede hacer llegar la colega ¿cuál es la información que maneja el gobierno o las autoridades o carabineros respecto de un camión que estuvo harto rato estacionado proyectando luz sobre un edificio para tapar un mensaje que se proyectaba desde otro lugar? la información que le puedo señalar que es la que tengo yo en este momento es que se han iluminado edificios como hemos visto todos en particular el edificio telefónica el día de ayer el de antes de ayer y por lo tanto todos aquellos que están realizando esa iluminación desde la calle no deben contar con un permiso ni con un salvoconducto que los habilite para hacerlo y por lo tanto si es así y si estaban desde un camión todos los que han estado proyectando no deben hacerlo porque hoy día no existe el permiso y el salvoconducto para ese tipo de situaciones como tampoco y hemos visto también y aprovecho de hacer un llamado hemos visto manifestaciones espontáneas de las personas y en ese tipo de manifestaciones tampoco existen permisos hoy día estamos en una situación de pandemia en un estado de catástrofe la aglomeración de personas pone en riesgo la vida de todos el no cumplir con los permisos o con los salvoconductos también por lo tanto el llamado acá es a todos y a todas a cumplir con las normas sanitarias establecidas porque todos van a ser objeto de control subsecretaria consultarle por lo que está ocurrir va a ocurrir también durante esta tarde con estos controles sanitarios se va a tomar alguna medida concreta usted decía en los malos ratos pero más allá de eso hemos visto los fines de semana largo personas que han decidido salir y se ha visto en las carreteras en qué medida concreta se va a tomar para evitar que se repita ese tipo de situaciones y también consultarle al general Yañez que si puede precisar esta cantidad de permisos de qué fecha hasta qué fecha fueron obtenidos estos 15 millones y medio de permisos en comisaría virtual Bueno respecto a su pregunta cuando hemos visto filas de tacos de horas en los fines de semana largos están precisamente relacionados al control entonces no se puede salir y entrar en particular de la región metropolitana ni de todos los cordones que ya señalé tampoco desde que se estableció para el Gran Concepción porque hacerlo significa no cumplir con la normativa no solamente las personas van a ser regresadas el fin de semana anterior se regresaron a nivel nacional más de 7.000 vehículos tuvimos en comparación con años anteriores tuvimos una disminución en la fecha similar de un 90% de vehículos transitando también tenemos que fijarnos que hay muchos camiones que están pasando y que requieren llegar con la mercadería a las distintas regiones a los lugares que se encuentran acordonados y por lo tanto cuando las personas intentan salir generan un taco mayor que es además absolutamente innecesario e inservible porque no van a poder cruzar y vamos a estar insisto en todos los puntos de entrada de la región metropolitana para no permitir que las personas ingresen o salgan y mucho menos que intenten ir a una segunda vivienda y respecto al acumulado de permisos y salvoconductos al que se refirió el general Yáñez esos han comenzado a entregarse desde el 19 de marzo hacia adelante ya esa es la suma total de la cantidad de permisos que se han entregado por comisaría virtual en un día aproximadamente son 600.000 ahora que tenemos más comunas en cuarentena bien muchas gracias escuchábamos a la subsecretaria de prevención del delito Katherine Martorell referirse sobre todo al tema de los cordones sanitarios que se van a aplicar en varias regiones del país sobre todo concentrando las dudas en lo que está sucediendo en la región metropolitana a partir de hoy a las 18 horas hasta el domingo a las 22 horas se mantiene este cordón sanitario en la región metropolitana lo más importante también en el Gran Concepción y también en la ciudad de Temuco seguimos revisando otras informaciones relativas a lo que ha sucedido esta jornada de día miércoles habíamos estado en contacto hace un rato con Felipe Jara desde la región del Vidovido Felipe retomamos el contacto contigo claro se los contamos antes del contacto que escuchábamos recientemente preocupación existe debido al brote que se generó al interior de la construcción que se encuentra a mi espalda es un edificio que está en obras actualmente en Aníbal Pinto con Manuel Rodríguez en pleno centro de Concepción y el día de ayer se confirmó a 9 trabajadores positivos a coronavirus pero además una lactante de una vivienda en la cual pernoctaban estos trabajadores ya son 10 entonces las personas que están confirmadas con COVID-19 en este brote originado al interior de esta construcción el día de ayer llegó la Seremi de Salud clausuró momentáneamente esta obra se inició además un sumario porque se los contábamos no solamente es esto sino que además se detectaron falencias en las medidas de prevención que se deben ejecutar justamente para evitar que se produzcan estas situaciones o la expansión del virus no se estaban respetando los espacios en los lugares comunes tampoco había un uso adecuado de mascarillas por parte de los trabajadores esa es la preocupación que surge a raíz de este brote además porque es el más grande del que se ha tenido conocimiento desde que se inició la pandemia en la región del Bío porque no solo son estos 9 trabajadores confirmados sino que al día de hoy hay un total de 250 personas que han iniciado cuarentena preventiva se trata de contactos estrechos a estos trabajadores que ya han sido confirmados con COVID-19 tenemos declaraciones pasemos a escucharlas estamos con la mascarilla estamos con guantes de esterilización con alcohol se tomaron las medidas se tomaba la temperatura y todas esas cosas y ahora la obra está parada claro está clausurada hasta el día 28 no la mayoría no tenía nada de implementos de seguridad no tomaban resguardos nada entonces estaban todos apiñados la verdad que lo llamaba la atención porque siempre se estaba trabajando en horarios prolongados nunca la obra paró me llamaba la atención generalmente a las 6 de la tarde que un bus viniera y se instalara por origen y llevara a 50 personas en ese bus claro nosotros en este momento nos encontramos en la obra de este edificio que como se lo decíamos está en construcción sin embargo desde el día de hoy esta ya se encuentra paralizada de manera momentánea producto de este brote de coronavirus que se origina justamente en trabajadores que formaban parte de esta obra se lo mencionábamos existe preocupación debido a que es el brote más grande del que se ha tenido conocimiento en la región del Bío Bío desde que se inicia esta pandemia de coronavirus y porque se teme que pueda aumentar de manera exponencial el número de contagiados en la región del Bío Bío justamente por las personas que el día de hoy se mantienen en cuarentena se los decíamos son 250 ligadas a estos trabajadores que trabajaban en esta en esta obra y también a personas que habitaban en las en los cites o pensiones en donde también ellos se pernoctaban mientras se encontraban trabajando de manera eventual en esta faena al respecto también se refirieron las autoridades y esta preocupación que surge a raíz de este importante brote acá en la región del Bío Bío detectarse no hay casos positivos de trabajadores que vivían en condiciones de hacinamiento y que eran parte de una obra en concepción de la constructora GIR SPA ejecutada por la empresa contratista y comprobar en terreno faltas a protocolos de prevención y seguridad en contexto de COVID-19 además de diversas deficiencias sanitarias en contexto de la obra se determinó cuarentena preventiva para cerca de 250 trabajadores debido a la falta de trazabilidad en los movimientos del personal positivo para COVID-19 además del inicio de un sumario sanitario y la prohibición de funcionamiento del lugar la preocupación de las autoridades en torno a este caso nosotros cambiamos completamente de tema pero siempre en temáticas relacionadas con esta pandemia que está afectando a nuestro país y también la región del Bío y el día de hoy se va a iniciar un nuevo cordón sanitario para el Gran Concepción es el más extenso al igual que el que se aplicó para el fin de semana largo de Semana Santa comienza el día de hoy a las 18 horas y se va a extender hasta el próximo domingo a las 22 horas se rige para todo el Gran Concepción cuáles son las comunas que se han definido como el Gran Concepción la capital Concepción Talcahuano Hualpén San Pedro de la Paz Chihuayante y Penco todas estas van a quedar dentro de este cordón sanitario justamente que se aplica considerando que el día de mañana es feriado para muchos va a ser un fin de semana largo y con esto se busca justamente evitar que las personas se movilicen hacia las comunas que van a quedar fuera de este cordón sanitario es por eso que tal como ha sido en las jornadas anteriores se van a establecer puntos de control en seis lugares específicos en seis rutas para evitar que la gente salga de estas comunas que van a estar en cordón sanitario va a haber personal de la Ceremi de Salud tomando la temperatura también personal de carabineros y de la Armada justamente fiscalizando que se cumpla este cordón sanitario lo recordamos tal como en las veces anteriores que se aplicó esta medida restrictiva las personas que quieran hacerlo van a tener que tener los permisos correspondientes para poder cruzar este cordón sanitario que como se lo decíamos comienza a regir el día de hoy a las 18 horas y se va a extender hasta el próximo domingo a las 22 horas en estas seis comunas de la provincia de Concepción Felipe Jara muchas gracias por todas las informaciones de la región del Vivo Vivo 2 de la tarde con 3 minutos vamos a la primera pausa aquí en 24 tarde 2 de la tarde con 8 minutos volvemos con las noticias aquí a 24 tarde nos vamos al sur del país un camión con 2 toneladas de pescados y mariscos traídos desde Keule la región de la Araucanía llegó para ser repartido entre los vecinos de un campamento en Temuco Ricardo Campos con toda la información Ricardo vamos contigo Sí, qué tal cómo están ustedes muy buenas tardes la imagen en directo de la cámara de René Garcés desde la olla común del campamento El Triángulo una de las tantas ollas comunes que se han iniciado en la capital de la Araucanía en los distintos macro sectores San Antonio en el sector Pedro de Valdía en 5 por lo menos campamentos que tienen 100 casas cada uno bueno vamos de inmediato a revisar las imágenes captadas durante la mañana también con una imagen conmovedora de una enorme fila de una larga columna de personas que apostadas en este punto exacto hace poquitos minutos terminaron de recibir una ayuda significativa venida desde la costa de la Araucanía desde la localidad de Keule con dos toneladas un camión con dos toneladas de pescados y mariscos que fueron repartidos aquí uno para cada uno usted ya puede ver en imágenes como cada persona con sus bolsas ollas con lo que tenían en sus casas en sus mediaguas llegaron a este punto para recibir el pescado y la bolsita de mariscos dos toneladas venidas desde la localidad de Keule cuatro embarcaciones que salieron durante la madrugada de este día miércoles y que viajaron de inmediato para llegar a eso de las 11 horas al mediodía acaba de terminar hace poquito nada más la recolección de todo el producto del mar fresco venido desde la Araucanía en una imagen de verdad conmovedora en una larga fila de personas todo para poder colaborar con quienes más lo necesitan en plena pandemia una de las tantas ollas comunes la olla común en el triángulo a mi espalda la imagen en directo también de cómo ya están avanzando de cómo siguen llegando cosas los vecinos llegan con las ollas también pero vamos de inmediato a ver las imágenes captadas durante la mañana de lo que fue cada uno de los habitantes de los campamentos sobre todo el triángulo donde nos encontramos hasta Balantemuco y de lo satisfactorio que fue y lo conmovedor como iban recibiendo cada uno de ellos su pescado y su bolsita de mariscos mire somos tres ayer cocinamos para tres fondos grandes a la hora de almuerzo y para la tarde se les da cena a la gente también vino Oscar y con su bolsita con pan y todo me agradecía de estas personas que vinieron de tan lejos a dejar esta bendición de Dios anoche tuve toda la noche llorando pero no importa Dios me va a dar fuerza para poder apoyar a mi gente porque yo tengo que seguir claro tuvimos que venir a Oscar acá porque nosotros somos 82 familias como lo explico y y no había para cocinar hoy día contenta muy contenta con esta ayuda muy bueno lo que están haciendo muy bueno bueno una olla común más que nace verdad a solo metros de la realizada por la señora Carmen que le mostrábamos en 24 horas la semana pasada y que tuvo un revuelo mediático sobre todo en redes sociales con más de 3 millones de reproducciones de visitas de esa información mostrada por 24 horas y que motivó a los demás campamentos a seguir la misma línea y poder hacer ollas comunes que vayan en beneficio de los habitantes veamos lo que dijeron quienes trajeron todas las toneladas de pescados y mariscos en representación de la localidad de Keul en una ayuda significativa todavía hay muchos más que están llegando para ir en ayuda de quienes más lo necesitan nosotros nos comprometemos a intentar seguir ayudando el compromiso que tenemos ahora la verdad nosotros es intentar ayudar a los niños también así que posiblemente volvamos pero todo depende de los controles por ejemplo hoy día nos costó mucho llegar por los controles sanitarios carabineros tuvo una nos dejó fueron muy amables en el sector San Antonio de Temuco también hay otra olla común en otros campamentos situados a unos cuantos kilómetros desde este punto igual hay muchísimas familias que en plena pandemia están viviendo muchísimas necesidades y este es el fruto de una organización y de mucha ayuda solidaria de los corazones solidarios de los temuquenses que están marcando pautas sin duda en esa materia en pleno COVID-19 Ricardo Campos muchas gracias por toda la información desde la región de la Araucanía muy buenas tardes y aumentan las medidas de restricción durante esta cuarentena además de controles en aduanas y cordones sanitarios durante este fin de semana todo en medio de las preocupantes cifras de contagio y personas fallecidas por el coronavirus para hablar del tema al respecto y todos los temas de la contingencia estamos en contacto con el ministro del interior Gonzalo Bluma ¿el tenés en su casa ministro? desde la casa en aislamiento preventivo así que un saludo a todos los que nos están viendo desde la casa trabajando sí ¿hasta cuándo? muy conectado hasta tener los resultados de los test así que todavía me queda un tiempo ya ministro partamos revisando la contingencia sobre todo el día de hoy esta información de la entrega de 100 millones de horas en transferencia a más de 300 municipios en el país a ver ¿en qué se va a utilizar esa plata? ¿en qué uno se puede utilizar? me imagino que es una ayuda importante un aumento importante en los presupuestos municipales respecto a lo que es la ayuda en un año normal sí la verdad es muy importante este es un compromiso presidencial que hoy día lo concretamos son 100 millones de dólares que van directo a las cuentas de 342 comunas del país son 345 o sea llega prácticamente a la totalidad y estos 100 millones de dólares o 81 mil millones de pesos es importante que va a permitir entregar todo tipo de ayudas sociales a los municipios alimentos por ejemplo para las cajas de alimentos medicamentos o ayudas sociales de distintas naturalezas para que tenga una magnitud Andrés esto es aproximadamente el doble de lo que entrega los municipios en un año normal en ayudas sociales es decir es una cifra importante yo acabo de estar en una reunión con todos los alcaldes de la región metropolitana por el programa de cajas de alimentos estaban muy contentos y eso le entrega herramientas a ellos para poder entregar también directamente a través de los municipios ayuda a los ciudadanos a los vecinos nosotros les dijimos queremos trabajar con los municipios creemos que ellos tienen capacidades pueden ser un aporte por eso hicimos este fondo solidario para ayudar a todos los ciudadanos a paliar los impactos de esta crisis justamente ministro se va a hacer algún tipo de fiscalización respecto al uso de este dinero son 100 millones de dólares usted lo decía el doble respecto a años anteriores para que se utilice justamente para los fines que se ha propuesto bueno obviamente queremos que los recursos se usen bien que lleguen a la gente que no se queden en el camino que se usen de buena forma y en ayudas sociales eso es lo más importante alimentos medicamentos o lo que necesiten los vecinos y eso lo sabrán los alcaldes que son quienes conocen el territorio y en ese sentido los municipios tienen reglas se rigen por la ley de municipios son fiscalizados por la Contraloría así que obviamente ahí las instituciones responsables van a estar muy atentas para que los recursos lleguen a los vecinos que es nuestra prioridad y se usen bien Ministro Gonzalo Blume el Ministro del Interior hoy día también se entregaron mayores detalles respecto al ingreso familiar de emergencia una de las medidas más importantes dentro del segundo paquete económico anunciado por el presidente Piñera hace ya más de un mes esto se cruza ministro con la entrega de las canastas ¿por qué el gobierno toma la estrategia también lo conversado lo decía hoy día el Ministro Viones de adoptar en paralelo el ingreso el IFE en paralelo con las canastas algunos han propuesto que por ejemplo el dinero de las canastas es equivalente debería ingresarse al ingreso familiar de emergencia al final ¿por qué el gobierno toma la ruta de tomar estas dos medidas en paralelo? a ver para ponerlo con un ejemplo y se entienda bien las ayudas que estamos disponiendo desde el gobierno a todas las personas es como una caja de herramientas en las cajas de herramientas hay distintas alternativas y distintas opciones y se usan distintas herramientas dependiendo de la necesidad tú tienes razón tenemos este fondo solidario que lo van a entregar directamente los municipios que es bien importante para entregar ayudas tenemos las cajas de alimentos que esperamos partir a fines de esta semana o comienzos de la próxima y que estamos trabajando coordinadamente con los alcaldes para poder llegar a todos los territorios está el ingreso familiar de emergencia que para que la gente lo dimensione para una familia de cuatro personas son del orden de 260 mil pesos y esta ayuda va a llegar por tres meses por lo tanto son distintos instrumentos con distintos objetivos por ejemplo sustituir los ingresos que se pierden producto de la crisis esto está pegando en los puestos de trabajo en los sueldos por ejemplo ayudar en el tema de la alimentación con estas cajas de alimentos o por ejemplo el tema de los medicamentos u otras ayudas sociales a través de los municipios lo que queremos es generar y lo que hemos trabajado es un plan de apoyo integral que está llegando ya hoy día estos recursos como te decía se entregaron a los municipios el ingreso familiar de emergencia se empieza a entregar a las familias la próxima semana las cajas de alimentos van a partir en los próximos días la próxima semana también parte el pago del ingreso mínimo garantizado que va a aumentar los sueldos de cerca de 600 mil trabajadores por lo tanto es un paquete amplio nosotros sabemos que el impacto es muy grande acá hay una pandemia sanitaria y social y estamos haciendo lo humanamente posible con todos los recursos del estado que son de todos los chilenos que podemos disponer ahora pero con responsabilidad también porque esto puede extenderse en el tiempo para aliviar los efectos que está teniendo la crisis especialmente en el bienestar y en la vida diaria de la familia ministro puntualmente el ingreso familiar de emergencia comprende es un ingreso valga la redundancia por tres meses decreciente en el caso de la caja se va a entregar una sola vez eso se va a ir evaluando en el tiempo cómo lo van a medir justamente uno de los temas más sensibles que es el alimento esta caja de ayuda a las familias a ver lo que pasa Andrés es que en esto tenemos que ser bien responsables porque no sabemos exactamente cuánto va a durar esta pandemia y cuáles van a ser finalmente los efectos y los impactos sociales en términos de la caída de la economía el impacto de los puestos de trabajo nosotros vamos a hacer lo posible para que eso sea lo mínimo posible para poder apoyar a los trabajadores que se vean afectados en sus puestos de trabajo o que caigan en el desempleo y estamos desarrollando todo este instrumento y por lo tanto vamos a evaluar permanentemente la necesidad de ir disponiendo diferentes ayudas si se necesitan más ayudas vamos a ir entregando más ayudas y que nadie tenga ninguna duda este es el compromiso que ha hecho el presidente el compromiso que tenemos como gobierno que las personas no las vamos a dejar solas obviamente no vamos a poder paliar todos los efectos que produce la crisis pero vamos a poner todos los recursos que tengamos a lo largo del tiempo para poder llegar con ayuda a las familias esto puede que se extienda también un buen tiempo que nos acompañe por varios meses o durante todo el año y por lo tanto como alguien dijo no podemos poner toda la carne a la parrilla ahora pero si vamos a ir disponiendo la ayuda en forma permanente y progresiva en función de la necesidad que tengan las personas ministro después de las imágenes que vimos el día lunes en la comuna del bosque sector sur de la capital usted señaló que esto no es el 18 de octubre que hay sectores que exacerbaron estas manifestaciones derechamente hay sectores dentro de nuestro arco político obviamente no lo ubica más al sector de la izquierda que están buscando que esto se transforme en un segundo estallido si sabes lo que pasa Andrés que yo creo que politizar la pandemia sería un profundo error transformar esto en un debate ideológico que desvía la atención de lo importante que es cuidar la salud que es aliviar los efectos sociales que está produciendo la pandemia solo le causa daño a la gente la gente que es lo que espera de nosotros quienes tenemos cargos de responsabilidad quienes estamos en el gobierno o quienes están en la oposición que hagamos un esfuerzo por ponernos de acuerdo que tengamos unidad de propósito que le demos certeza a las personas que su salud la vamos a cuidar de la mejor forma posible y que también la vamos a cuidar en su ingreso y en su bienestar en general y tratar de exacerbar los problemas o las dificultades que todos sabemos que existen si sabemos que hay dificultades y esto no solo en Chile en todo el mundo la situación es muy difícil por lo tanto lo que la gente espera es colaboración es más unidad y no ideologizar esta pandemia mira el alcalde de Valparaíso con el cual tenemos profundas diferencias ideológicas creo que dijo hoy día algo que está en lo correcto que es que hay que dejar de lado la política por un rato y tratar de ponernos de acuerdo y yo pido que eso sea recíproco que no estemos permanentemente en la confrontación o criticando todo lo que se hace porque finalmente cuando se critica todo y se aporta poco la gente finalmente naturalmente se aleja se distancia y se molesta porque no somos capaces de responder como gobierno estamos haciendo un esfuerzo importante hay sectores de oposición que están colaborando que han estado colaborando que han estado aprobando las leyes pero efectivamente hay sectores más de la izquierda más radicalizada que busca exacerbar el conflicto y las diferencias y eso es un error eso le causa daño a la gente y yo pido como ministro del interior no politicemos la pandemia cuidemos a la gente y colaboremos para salir adelante Ministro también otra polémica estaba instalada en torno a estas proyecciones que se han visto en el edificio telefónica antes de ayer vimos después de lo sucedido en el bosque la palabra hambre después la palabra solidaridad ayer también hubo un bloqueo del mensaje que se entregó con otro a ese proyector de luz ¿qué información tiene usted? se le preguntaba hace un rato a la subsecretaria de prevención del delito sobre que este camión o el vehículo que habría proyectado este bloqueo al mensaje que yo le mencionaba de solidaridad tenía un permiso para estar ahí un permiso que obviamente en cuarentena esas personas no lo debiesen haber tenido ¿cuál es la información que maneja usted? y también su opinión respecto a esta manifestación en torno al edificio telefónico un lugar emblemático también como es Plaza Italia mire lo primero es que respecto a la situación que usted señala del bloqueo de la luz estamos recabando antecedentes y cuando los tengamos los vamos a ver a conocer y lo segundo yo quiero reiterar el punto más de fondo lo que la gente quiere hoy día es colaboración y respuesta respuesta a los problemas que estamos enfrentando como país todo lo que contribuye en esa dirección es muy bienvenido y creo que en momentos tan difíciles como los que estamos viviendo donde estamos además enfrentando los momentos más complejos en materia sanitaria en cuanto a contagios yo creo que el llamado es a la colaboración y quiero reiterar ese punto porque es importante que se entienda tenemos que dejar de lado por un rato las diferencias yo siempre digo atenuar o ponerle pausa ponerle pausa por un rato las diferencias para colaborar y ayudar a las personas que lo están pasando muy mal ese es el compromiso que tenemos como gobierno y eso es lo que le pedimos a todos los sectores políticos y sociales en este momento ministro también la presidenta del senado Adriana Muñoz en otro tema más relacionado con la política pidió postergar en 90 días la cuenta pública del próximo 1 de junio ¿cómo lo valuna ustedes en la moneda? yo creo que lo más importante es que nos vamos a poner de acuerdo yo valoro mucho el liderazgo de la senadora y el rol republicano que cumple la presidencia del senado lo mismo el presidente de la cámara de diputados por lo tanto vamos a conversar y nos vamos a poner de acuerdo en función de lo que es mejor para los chilenos o sea no se descarta tampoco que se postergue en 90 días lo vamos a conversar como mira todo lo que estamos viviendo es algo que no estaba en ningún programa gobierno ni estaba planificado por nadie no hay un guión perfecto para enfrentar esta situación y obviamente hay dificultades que van surgiendo en el día a día y por lo tanto lo vamos a conversar y lo vamos a resolver en función de lo que es mejor para el país y en función del bienestar general de la población esa es la prioridad hoy día que es como dijo el presidente el domingo en la cadena cuidar la salud de los chilenos y también cuidar de los efectos sociales que se están produciendo porque tenemos que apoyarnos entre todos y salir adelante Ministro ¿cómo usted evalúa las cifras entregadas hoy día en cuanto a los números de contagiados más de 4 mil prácticamente Chile entra entre los 5 países con mayores casos diarios de coronavirus me imagino que la preocupación y las medidas también adoptadas por el ministro Mañalech la autoridad sanitaria se extiende por una semana más también las cuarentenas en prácticamente toda la región metropolitana salvo algunas comunas y algunos ya están pidiendo que esto se extienda por un mes por lo menos si en esto yo dejaría que hable las voces autorizadas que es la autoridad sanitaria en función de la evidencia epidemiológica más que andar proyectando o haciendo como una especie como de de profecía respecto a lo que va a ocurrir estamos teniendo muchos casos eso es cierto y estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para que la red de salud tenga la capacidad de darle una atención a todos nuestros compatriotas a todas las personas que lo necesiten esa es la prioridad expandir las camas críticas los ventiladores ustedes han visto y se han tomado un conjunto de medidas para ampliar y fortalecer la red sanitaria porque la primera prioridad es cuidar la salud de la gente y por lo tanto tuvimos que tomar la decisión de extender la cuarentena por una semana adicional además van a haber cordones sanitarios este fin de semana en varias regiones ¿para qué? para proteger la salud de las personas y por lo tanto reitero a todos que nos están viendo en este momento en la casa que se queden en sus hogares que se cuidan que sigan estrictamente las recomendaciones de la autoridad sanitaria porque finalmente hoy día se necesitan dos cosas responsabilidad y solidaridad responsabilidad cumplir lo que se nos mandata quedarnos en la casa toda la autoridad y todas las personas tienen que seguir esa instrucción y en segundo lugar solidaridad si yo me cuido estoy cuidando el resto Ministro Gonzalo Lunan muchas gracias por esta conversación con 24 Tardes y a cuidarse en esta cuarentena uno supone por el fondo detrás de usted que está en la pieza de sus hijos así que a cuidarse en esta cuarentena y que tenga una buena jornada me tuve que venir a encerrar una pieza porque tengo a mi hijo estudiando acá al lado también mi mujer está trabajando está haciendo teletrabajo por lo tanto nos tenemos que repartir por la casa para poder cada uno hacer la pega que corresponde y nada así cada uno cumple con su responsabilidad pero muchas gracias un saludo y que estén muy bien Ministro muchas gracias muy buenas tardes seguimos revisando otros temas de la contingencia seguimos conversando con protagonistas justamente de este tema del coronavirus a los casos positivos asintomáticos por COVID-19 ahora se sumarán los casos probables una nueva categorización implementada por el Minsal para profundizar en este tema estamos con Miguel O'Ryan investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile e integrante del Consejo Asesor por el COVID-19 un cargo largo doctor O'Ryan ya un conocido un habitué en las pantallas muy buenas tardes buenas tardes Andrés lo primero doctor preguntarle por justamente esta nueva categoría de casos probables que se suman al final a los casos o al número de casos activos que menciona hoy día la autoridad el ministro Mañelich ¿cómo lo valió usted? bueno esta fue una recomendación del Consejo Asesor justamente para ir teniendo un mayor dimensionamiento de la pandemia para comprenderla mejor si nos acordamos hace un tiempo atrás a los casos no es cierto activos casos sintomáticos positivos se agregaron los casos asintomáticos positivos para entender qué está ocurriendo en este universo y ahora se ha propuesto para tener una claridad de aquellos casos en donde no tenemos PCR disponible si bien el país ha hecho un serio esfuerzo ¿no es cierto? por tener una amplia capacidad de PCR no da para todos entonces pero queremos tener el dimensionamiento con aquellos casos en que a lo mejor no vamos a tener una PCR o la PCR salió indeterminada que eso puede ocurrir a veces personas con un cuadro sospechoso que hicieron la PCR y salió indeterminada para no tener que estar esperando necesariamente dos, tres, cuatro días para la repetición de PCR no repetir esa PCR y esa persona se considera positiva y de la misma manera la persona entonces que son contactos de una persona sintomática esa persona si desarrolla síntomas es muy probable valga redundancia que sea un caso probable aún no teniendo el examen de tal manera que se le quita un poco la presión en ese sentido a tener que hacer PCR y esa persona debe tratarse como si estuviera infectado y ese es el mensaje para la población como si estuviera infectado guardar su aislamiento si se puede hacer la PCR bien si no se hace la PCR tiene que considerar que es un caso positivo igual y obviamente en el caso que esa persona evolucione el cuadro se ponga más grave ir a un centro asistencial evitar lo que decía usted sobre todo el colapso que se ha visto en algunos recintos de salud respecto al examen distinto es si el cuadro empeora obviamente exactamente exactamente es un muy buen muy buen punto Andrés la idea es que las personas que tienen sintomatología respiratoria y esto va a la otra parte de la recomendación que es la recomendación de casos sospechosos cuando debo yo sospechar que puedo estar infectado por SARS-CoV-2 en este momento donde está circulando a muy bajo nivel los otros virus respiratorios si yo tengo un cuadro que pienso que puedo estar con un virus respiratorio una gripe que puede ser cualquiera de los siguientes síntomas puedo tener fiebre puedo tener dolor de garganta puedo tener dolor de cabeza puedo tener dolores musculares de caimiento o puedo tener esta pérdida de olfato o pérdida de gusto ¿qué es lo que consideramos ahora un caso sospechoso? basta que usted tenga dos de cualquiera de esas para que usted piense que puede estar infectado por el SARS-CoV-2 ojalá se pueda hacer el examen pero si no se puede hacer el examen usted tiene que tratarse autotratarse como si usted era infectado ¿cómo? guardando aislamiento en su casa lo mejor que pueda si no puede guardar aislamiento en su casa lo ideal es que vaya a hacerse el examen y haga aislamiento en algunos de los hogares o lugares que están destinados para ello ¿para qué es todo esto? porque la estrategia para atajar a este virus para que no siga incrementando a nivel de la comunidad son las cuarentenas pero a nivel individual es que cada uno cumpla con su aislamiento cuando sospeche que puede estar infectado doctor Ryan seguramente vamos a ver y lo dijo el ministro Mañalich vamos a ver en los próximos días cuando ya se comiencen a sumar en el conteo total los casos probables vamos a ver un aumento en activos en pacientes activos ya cuando los números el día de hoy son números preocupantes más de 4.000 nuevos contagios en 24 horas 35 fallecidos Chile entre los países con mayor casos nuevos casos en las últimas 24 horas vamos a ver números más preocupantes en los próximos días bueno esto es lo que hace es darle un viso de realidad a la situación global lo mismo que ocurrió cuando agregamos los casos sintomáticos parten en columnas separadas primero porque por ahora tenemos que seguir sumando manzanas con manzanas ahora empezamos a agregar peras pero que sepamos por ahora que vamos a seguir contando las manzanas para ir viendo el impacto por ejemplo de la cuarentena en la región metropolitana que esperamos que empiece a tener un impacto en los días que vienen sigamos comparando lo que hemos estado comparando para atrás que han sido los casos confirmados empezamos a mirar también el dimensionamiento de la epidemia mirando los casos probables que van a ir en columna paralela y puede ser que semanas después así como lo hicimos con los casos asintomáticos las sumemos en un solo paquete pero por ahora y para dimensionar claramente el impacto de las medidas que hemos ido tomando lo mantenemos separado para no confundir el análisis doctor hemos visto también el preocupante momento lo conversábamos antes hace segundos de los casos estamos derechamente en el pic se ha hablado mucho se han puesto diferentes plazos pero ya muchos empiezan a concentrarse que el pic podría llegar obviamente los últimos días de mayo primeros días primeras semanas de junio como evalúa usted ya derechamente estamos sobre los 4000 casos diarios el famoso concepto del pic estamos en ese momento si lo que hemos tratado también de ir de ir explicando a la población es que el comportamiento de esta epidemia uno no lo puede ver en forma unitaria a lo largo de todo el país eso ha ido quedando muy patente no es cierto de los primer brote que ocurrió en magallanes después que ocurrió en chillán después en temuco padre las casas arica el sector oriente que fue inicial en la región metropolitana y ahora con este gran brote que estamos teniendo en la área más densamente poblada de la región metropolitana entonces las diferentes regiones están en diferentes estados de la epidemia eso es el primer punto muy importante si nos concentramos en la región metropolitana que es donde tenemos la problemática fundamental ahora llamado donde hay 8 millones de ciudadanos podríamos decir que claramente estamos en un nivel alto de contagios y lo que uno puede esperar entonces razonablemente basado ya en la experiencia es que con las medidas de cuarentena que ya se implementaron hace 10 días en algunas de las comunas importantes que ya se está viendo un cierto aplanamiento más lo que podríamos esperar con la cuarentena que comenzó recién el viernes ahora en 7 días desde el viernes o sea este viernes o a la otra semana uno debería empezar a ver un cierto grado de aplanamiento seguido después manteniendo la cuarentena lo que podría empezar a ser una baja en ese sentido si se comporta esto como debiera comportarse uno podría esperar que estuviéramos llegando a este peak de casos de aquí a 7 a 10 días justamente en ese contexto dentro de los datos que usted entrega esta suerte de curvas hemos ido todos aprendiendo estos conceptos la curva los peaks debiera mantenerse ya lo informó hoy día el ministro de salud que se extiende la cuarentena sobre todo en el Gran Santiago y 6 comunas más hasta el próximo 29 de mayo ¿debiera extenderse como algunos dicen 3, 4 semanas? aquí como dijo el ministro Blumen más que andar de alguna manera haciendo profecías de cuánto va a durar o de predecir ahora cuánto debería extenderse es importante ir mirando el comportamiento una de las cosas buenas que se ha hecho en nuestro país justamente a diferencia de otros es la gran cantidad de testeo que permite ir haciendo esta evaluación casi día a día sino cada 3, 4 días de cómo va la epidemia y eso incluso lo podemos hacer por comunas y así como le explicaba que ya hemos visto que se ve aplanamiento por ejemplo en Recoleta en Independencia en los últimos 4 o 5 días de la curva ya que llevan 10 días en cuarentena entonces en la medida que uno puede ir mirando todo eso es que uno puede ir dimensionando la duración de las cuarentenas en las diferentes comunas entendiendo Andrés que las medidas de cuarentena tienen un impacto muy significativo en la población lo estamos viendo en la televisión ahora en los últimos días entonces si logramos el impacto en la curva en disminuir la curva lo más eficazmente posible con las menores cuarentenas posibles ese va a ser el dimensionamiento final del éxito de la estrategia si eso va a durar dos semanas o tres semanas o las comunas que entraron hace 10 días a lo mejor van a poder salir antes probablemente que las comunas que entraron ahora recién este viernes eso es lo que uno puede esperar para las próximas dos o tres semanas yo diría que menos de dos semanas de cuarentena dado que el periodo de incubación del virus es dos semanas probablemente no va a ocurrir así que hay que estar preparado por lo menos para dos semanas si dos semanas ya no ocurrió ya están hasta el 29 de mayo doctor también otra información muy importante que entregó el ministro de salud que es muy importante sobre todo en el caso uno siempre de repente habla por el tema personal con los niños chicos hoy día cuando muchos niños están guardados en la casa y uno tiene la suerte de poder mantenerlos en la casa y bien cuidados lo dijo el ministro hay varios virus respiratorios que son muy típicos de esta época adenovirus el cincisial la influencia que hoy día no es tan presente o sea cualquier persona que presente hoy día un cuadro respiratorio complicación tiene que ver con el COVID-19 no va a tener que ver con estos tres cuadros virales típicos de esta época que son tan presentes y que tanto asustan sobre todo el cincisial que no tiene vacuna a los papás sí por ahora por ahora por ahora importante eso sí es por ahora y es posible incluso probable que estas cuarentenas inéditas que estamos teniendo están teniendo este impacto epidemiológico positivo sobre los otros virus respiratorios que son tan típicos de esta invierna pero como vemos ahora las temperaturas están bajando con la bajada de las temperaturas estos virus respiratorios tienden a sobrevivir mejor en el ambiente entonces no sería improbable que empezáramos a tener incrementos de VRS para influenza adenovirus no tanto influenza quizás no tanto porque hemos tenido una muy buena campaña de vacunación pero vamos a tener incrementos de estos virus en las próximas semanas ahora la pequeña buena noticia quizás dentro de todo esto es que el VRS afecta como muy bien dice usted fundamentalmente a niños especialmente lactantes menores que han sido bastante bien tratados por el coronavirus por decirlo de alguna manera han sido pocos los infectados de tal manera que no va a ser bueno obviamente tener todos estos virus circulando al mismo tiempo porque va a estresar más nuestro sistema de salud pero que vaya a ser una sumatoria en la población adulta probablemente no los pediatras van a empezar a trabajar también mucho más ahora ellos estamos acostumbrados los inviernos con las campañas de inviernos por VRS por influenza por parainfluenza y otros virus respiratorios doctor Oraya muchas gracias por esta conversación con TVN con 24 Tardes que tengan una muy buena jornada gracias André buena tarde vamos a la segunda pausa aquí en 24 Tardes volvemos en segundos con la información del mundo también el tiempo con Don Iván Torres 2 de la tarde con 43 minutos cuando ya llueve sobre la capital Don Iván Torres necesitamos toda la información hasta cuándo cuánto va a llover un gran abrazo qué tal cómo estás André muy buenas tardes sí efectivamente ya hay precipitación en gran parte de la región metropolitana de todas maneras son precipitaciones débiles 13 grados y 5 décimas en la temperatura en el momento acá en la capital y también hay precipitaciones en la región de Valparaíso vamos de inmediato con detalle del pronóstico para lo que queda de esta tarde obviamente que el sistema frontal ya pasó por la zona sur del país se está concentrando la lluvia en la zona central tenemos entonces 13.4 ahí en Santiago llueve la máxima nube por ahí a cerca de los 13.7 aproximadamente mientras tanto el tiempo se está en Arica Iquica Antofagasta con 20 grados parciales se viene también con nubos parciales en la próxima zona algunos sectores todavía están en un lado pero en general va a quedar parciales con una máxima de 18 grados la región de Valparaíso todavía tiene lluvia en algunos sectores esperamos que las precipitaciones en el sector de la costa pasen muy rápido en la próxima zona ya prácticamente sin lluvia en Valparaíso sin embargo al interior los valles todavía permanecen con algunas precipitaciones Rancagua también con chubascos 12 grados en Talca Chillán y Concepción el sistema frontal ya pasó por esa zona máxima de 13 grados en Chillán 16 en Concepción pero ¿qué pasa más al sur? vamos de inmediato con esa información la Araucanía se encuentra nubosa el día de hoy pero sin precipitaciones también bastantes nubes hay en la región de los ríos algunos chubascos aislados se pueden proceder al interior de la región de los ríos con una máxima de 10 grados Pozorno muy nuboso Puerto Montparcial a rato nublado que dio un parcial máxima de 12 grados un poquito más azul todavía en la Patagonia en la región de Aysén Coyhaique con una máxima que no es muy alta estamos hablando de temperaturas de acuerdo a la época ¿no es cierto? con el paso de los sistemas fructales para Coyhaique 11 grados parcial en Chile Chico 12 en Puerto Natal en un grado podrían caer eventualmente algunos chubascos aislados en Punta Arena con algunos chubascos en la tarde máxima de 7 grados porque vuelven para ser con 6 atención para Santiago la máxima no es muy alta recordemos que ayer la máxima fue muy baja apenas 12 grados hoy esperamos que la máxima esté cerca también de ese valor entre los 12 grados ya está los 14 15 grados en la región metropolitana dependiendo obviamente de la comuna respecto a las precipitaciones estas precipitaciones son ocasionales y lo más importante destacar obviamente que la cantidad de agua no es muy importante desde el punto de vista meteorológico pero todo lo que llueve obviamente suma acá en Santa Fe y en la cordillera ahí está el pronóstico para los que metropolitana entre los 12 y los 15 grados con chubascos que van a permanecer durante toda esta tarde con chubascos aislados incluso mañana vamos con esa información mañana aparece en un lado la capital después queda parcial pero sin embargo mañana en la tarde podían producirse algunos chubascos ocasionales en el sector oriente en el sector de la pre-cordillera solamente en la tarde después del resto de las jornadas y el resto de las comunas estaría solamente con nubes parciales la máxima para mañana también de 13 grados la mínima 6 mucha atención viernes y sábado con heladas matinales acá en la capital en forma muy local Santiago Centro incluso con 0 grados máxima de 18 el sábado 1 y 21 las extremas nubes parciales domingo y lunes también con temperaturas bastante bajas si bien es cierto el centro de Santiago va a tener sobre 0 grados pero algunas comunas especialmente el sector poniente de la capital con heladas matinales respecto a la máxima entre los 23 y los 24 grados hay precipitación entonces hoy en gran parte de la región metropolitana son de carácter débil y esperamos que siga esta situación por lo menos hasta la madurada de este jueves Iván lo último estas temperaturas tan bajas en las primeras horas del día se van a mantener lo hemos visto lo vimos justamente en la gráfica 0 grados 1 grado 3 grados la proyección es hasta los próximos 5 días pero a la larga se van a mantener temperaturas matinales más invernales después que llueve ingresa una alta presión de origen polar y esa alta presión tiene una duración de 2 hasta 4 días ya la próxima semana esperamos temperaturas mínimas un poquito más altas respecto a las máximas también van a estar solo los 20 grados la próxima semana Don Iván Torre muchas gracias por toda la información muy buenas tardes ya cuidarse vamos con la información del mundo seguimos en el formato teletrabajo Don Ignacio Martirené un abrazo ¿qué tal Andrés? ¿cómo estás? un abrazo para vos un gusto saludarte muy buenas tardes para todos vamos a iniciar la recorrida internacional de esta jornada con las últimas advertencias que fueron divulgadas hoy por la Organización Mundial de la Salud esta vez la OMS ha advertido contra el uso del medicamento contra la malaria hidroxicloroquina para combatir el COVID-19 esto justo después que el presidente de Estados Unidos Donald Trump señalara esta semana públicamente que está tomando este medicamento esta droga desde hace 10 días para prevenir contagiarse de coronavirus el doctor Michael Ryan director ejecutivo del programa de emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud dijo hoy que muchas autoridades habían emitido ya advertencias a nivel internacional con respecto a los posibles efectos secundarios de este medicamento y que muchos países han limitado su uso solamente de ensayos clínicos de hecho no están confirmadas que no está confirmado que pueda generar resultados positivos para prevenir o combatir al coronavirus la utilización o el consumo de esta droga el presidente Trump se defendió enfáticamente en las últimas horas de las críticas de expertos médicos mundiales tras confirmar que está consumiendo esta droga desde hace varios días el mandatario afirmó que se basa en las buenas experiencias que se han registrado en países europeos y en las últimas horas ha sido duramente cuestionado porque su uso anunciado del medicamento contra la malaria para prevenir el coronavirus podría provocar un consumo peligroso por parte de los estadounidenses ya sabemos lo que pasó con los desinfectantes aquella famosa frase de Trump exhortando a la gente a consumir desinfectantes para prevenir el coronavirus después salió a decir que había sido en tono sarcástico para ver que le respondía la prensa pero bueno ocasionó varias intoxicaciones en Estados Unidos en las declaraciones de Trump por lo cual tiene que medir mejor sus palabras un presidente y en este caso el de Estados Unidos para combatir esta pandemia y para las recomendaciones que brinda a la sociedad y a la ciudadanía de su país la revelación de Trump de que estaba tomando hidroxicloroquina sorprendió a muchos en su administración que además tuvieron que hacer un esfuerzo urgente los funcionarios del gobierno estadounidense para justificar la acción que ha sido confirmada por el presidente Donald Trump en tanto el director general de la OMS Teddero Sadanom aseguró que el organismo continuará liderando la lucha global contra la pandemia de coronavirus que amenaza dijo con desgarrar el tejido de la cooperación internacional esto al cierre de la asamblea anual de la OMS que se desarrolló de manera virtual con la sede en Ginebra en este año tan particular marcado obviamente por esta pandemia tras las críticas que ha recibido el organismo dependiente de Naciones Unidas por parte de Estados Unidos y también de otros gobiernos vamos a repasar las declaraciones de las autoridades de este organismo internacional I would point out however that at this stage hydroxychloroquine norchloroquine have been as yet found to be effective in the treatment of COVID-19 or in the prophylaxis against coming down with the disease in fact the opposite in that warnings have been issued by many authorities regarding the potential side effects of the drug and many countries have limited its use to that of clinical trials COVID-19 has robbed us of people we love it has robbed us of lives and livelihoods it has shaken the foundations of our world it threatens to tear at the fabric of international cooperation but it's also it has also reminded us that for all our differences we are one human race and we are stronger together by China for the advance of the virus and exiged Trump that he explained to this tonto that was the incompetence of China and not other things that provoc this massive matanza mundial esas were the words the president Donald Trump in the twitter with these new attacks to China the United has super in the last time a los 91.800 fallecidos por COVID-19 y es ya 1.520.000 el número de contagios en este país que es el más afectado del epicentro de la pandemia a nivel internacional. Pese a esto, los 50 estados norteamericanos han comenzado a aliviar ya las medidas de cuarentena, mientras el gobierno de Donald Trump apoya este proceso y expertos de la salud piden prudencia para que una reapertura económica no provoque rebrotes de contagios de coronavirus. De hecho, todavía no se ha evidenciado para nada un aplanamiento de la curva, esa frase que ya todos hemos aprendido en Estados Unidos y los casos siguen aumentando de manera notoria diariamente los contagios y los fallecidos, por lo cual hay muchos expertos que dicen que no es el momento para nada de reducir las medidas de confinamiento en ningún estado de Estados Unidos. A partir de este miércoles, Connecticut, el último estado que faltaba aliviar las medidas, completó el listado de las regiones miembros del país, ya que dejó de estar en vigor la orden de permanecer en los hogares y permite, de hecho, la apertura de tiendas y restaurantes. Mientras tanto, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, la CDC por sus siglas en inglés, publicó una detallada guía sobre los protocolos de reapertura para los comercios y las industrias. Como mencionábamos ya, todo el país ha iniciado la reapertura parcial de la economía en Estados Unidos, pese a la situación de crisis sanitaria que se mantiene. Y otra nación que está muy complicada y que está mucho más cerca de nuestra, que es Brasil, ha registrado el récord de muertes en un día, superando los mil fallecidos por coronavirus. Y esta enfermedad ya se ha convertido, Andrés, en la principal causa de muerte en Brasil. El número de casos en el gigante sudamericano se acerca a los 272.000 infectados, mientras que los fallecidos superan los 17.900. Este martes se reportaron 1.179 nuevas muertes en un solo día. Y con esos números el coronavirus ya se convirtió en la primera causa de los fallecimientos en Brasil. Supera en la tasa de mortalidad el conjunto de todas las enfermedades cardiovasculares, como los infartos y los accidentes cerebrovasculares que matan a 980 brasileños por día. Esto según un informe del diario Folia de Sao Paulo, en base a datos del Ministerio de Salud brasileño. Los estados de Sao Paulo y Río de Janeiro, el primero y el tercero más poblados del país, también registraron una cifra récord de muertes diarias con 324 en Sao Paulo y 227 en Río. Pese a esto, el gobierno de Bolsonaro no ha publicado de manera oficial esta alarmante cifra de nuevos fallecidos que ha sido reportada en el último día. El presidente Bolsonaro anunció que este miércoles el ministro interino de Salud, Eduardo Pasuelo, un militar que no tiene experiencia en gestión pública ni en salud pública y que fue designado de manera provisoria por Bolsonaro. Bueno, va a firmar un nuevo protocolo para el uso de la cloroquina, este medicamento utilizado frente a la malaria como tratamiento contra el coronavirus. Pese a que el Consejo Federal de Medicina concluyó que no hay evidencias sólidas de que tenga un efecto confirmado en la prevención y tratamiento de la enfermedad y hoy ya escuchábamos la OMS está advirtiendo contra el uso de esta droga y también de la hidroxicloroquina porque pueden generar efectos secundarios nocivos para la salud de las personas. Donald Trump, por su parte, aseguró que no quiere que ingrese gente infectada a Estados Unidos, principalmente brasileños, en momentos en los que este país se ha convertido en la tercera nación más afectada del mundo por la pandemia en cuanto al número de contagios y avanza hacia segundo lugar. Ahora está primero Estados Unidos, después Rusia y luego Brasil. El mandatario estadounidense aseguró que está enviando ventiladores para ayudar a paliar la emergencia sanitaria que atraviesa Brasil, pero que también está considerando la opción de prohibir el ingreso de ciudadanos de ese país y del resto de Latinoamérica a Estados Unidos. Repasamos lo que decía. Are you finally considering a travel ban from Brazil and Latin America? We are considering it. We hope that we're not going to have a problem. The governor of Florida is doing very, very well, testing in particular Florida because the big majority come into Florida. I worry about everything. I don't want people coming in here and infecting our people. I don't want people over there sick either. We're helping Brazil with ventilators. We're sending them ventilators. Bueno, vean ustedes, escándalo de corrupción en Bolivia. El ministro de Salud boliviano fue arrestado hoy por la compra sobrevalorada de ventiladores al exterior. Un caso de supuesta corrupción por el sobreprecio en la compra de estos respiradores para enfermos de COVID-19 a España derivó este miércoles en una investigación judicial en Bolivia con cuatro funcionarios arrestados, incluido el ministro interino de Salud, Marcelo Navajas, que tuvo que declarar ante la policía tras ser detenido de los respiradores para unidades de terapia intensiva. Llegaron la pasada semana en un vuelo especial desde la ciudad española de Barcelona y eran distribuidos por los hospitales de Bolivia hasta que se conoció que su costo puede triplicar el precio real de este producto, de este insumo médico, tras lo que fueron detenidos varios funcionarios del Ministerio de Salud y la presidenta interina de Bolivia, Janine Áñez, tuvo que comparecer en televisión con un breve pero firme mensaje contra la corrupción. Navajas fue apartado del cargo por el gobierno y en su lugar a su mirada de manera interina de la actual viceministra, Eidy Roca. En su cuenta de Twitter, Áñez acaba de publicar que del contrato investigado por sobreprecio por los respiradores se llegó a pagar menos de la mitad del total a este país y que ha ordenado que no se pague un centavo más. Mi compromiso es recuperar el dinero de los bolivianos, dice, seguiremos investigando caiga quien caiga. Los equipos fueron adquiridos a algo más de 27.000 dólares cada uno, unos 500 en total de los que 170 llegaron al país tras lo que comenzaron las críticas por su precio y porque solo valdrían para emergencias y no para terapia intensiva. El ministro interino de Salud fue llevado a declarar por la policía boliviana a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Es la segunda polémica que se genera en Bolivia en los últimos días. Ya el fin de semana Janín Áñez había aparecido con esa polémica tarjeta colgada de cuello que era para prevenir el contagio del coronavirus, un producto que supuestamente purifica el aire en el entorno de la persona que está utilizando ese elemento que no está probado para nada que prevenga el coronavirus según los distintos organismos sanitarios del mundo y a nivel también de Bolivia. Por lo cual, bueno, es una nueva polémica que se le presenta al gobierno interino en el marco de esta pandemia de coronavirus. También un país que ha sido duramente afectado y que se encuentra en cuarentena total obligatoria. Vamos ahora a dejar el tema de la pandemia para hablarles de este potente ciclón que está azotando las costas de India y Bangladesh. Más de tres personas fueron evacuadas en estos dos países ante el paso del ciclón Anfan, uno de los más potentes en golpear la región en años y este fenómeno provoca mayores riesgos además ante la pandemia del coronavirus. El ciclón, catalogado de extremadamente severo, tocó tierra pasado el mediodía de este miércoles y atraviesa la costa del estado indio de Bengala. En la India, los estados orientales de Bengala precisamente y de Odilla, casi 658.000 personas fueron evacuadas, según informó en una rueda de prensa en Nueva Delhi, el director general de la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres. Mientras que Bangladesh ha evacuado a poco más de 2.400.000 personas hacia unos 15.000 refugios, según informaron las autoridades. El ciclón Anfan, que este lunes pasado había alcanzado la máxima categoría de superciclón antes de degradarse, debilitarse a extremadamente severo, en su avance hacia la costa alcanzó, pasado este mediodía, la orilla oriental de India. Está acompañado de vientos con una intensidad entre 155 y 165 kilómetros por hora y ráfagas de 185 kilómetros por hora que pueden producir daños generalizados con la caída de árboles y construcciones, según adelantaron las autoridades. La bahía de Bengala suele sufrir el paso de ciclones que ocurren generalmente entre los meses de abril y mayo y entre octubre y noviembre, aunque las nuevas tecnologías de prevención han ayudado tanto a India como a Bangladesh a disminuir de forma abrupta la cantidad de víctimas por estas catástrofes. En esta ocasión, claro, al riesgo de los fuertes vientos y de las lluvias torrenciales, según el de la pandemia de coronavirus, y ambos países han tomado varias medidas para luchar contra la propagación del COVID durante estas evacuaciones, como reparto de mascarillas, desinfectantes para manos, aunque han señalado las autoridades que se han tenido que hacer algunas concesiones en cuanto a las medidas de distanciamiento social durante todo este proceso, por lo dificultoso de mantener a la gente separada cuando se están evacuando en el marco de la llegada de un ciclón de esta potencia. Volvemos a la región. Perú se convirtió en el segundo país más afectado de América Latina después de Brasil, con cifras que ya suman cerca de 100.000 contagiados y casi 3.000 muertos. El sistema de salud peruano está al borde del colapso y por eso los médicos del país hicieron un llamado a las autoridades a que se entreguen más recursos a las zonas más alejadas, que dejen la descentralización de la capital y a enviar además más apoyo militar para que se haga cumplir con las medidas restrictivas porque aparentemente muchas personas no están acatando la cuarentena nacional. Según denuncian los especialistas, el país tiene cerca de 8.000 pacientes hospitalizados, la mayoría en Lima, ante la falta de camas. Algunos de hecho han tenido que ser atendidos en silla de ruedas, en los pasillos de los centros hospitalarios, las largas horas de espera y la alta tasa de mortalidad que ya alcanza a los 3.000 fallecidos generó acusaciones además de negligencia sanitaria y algunos familiares de personas que han muerto por coronavirus denuncian que los pacientes son seleccionados para su atención, principalmente los mayores de 60 años. El Colegio Médico de Perú aclaró que no existe ninguna orden de elegir a ciertas personas a pesar de las carencias que hay en el sistema actualmente y es una postura que ha sido apoyada por el presidente Martín Vizcarra que asegura que Perú está manejando la pandemia mejor que otros países de la región. Lo cierto es que además del colapso en el sistema sanitario, Perú se enfrenta a una tremenda recesión y mantiene todavía la medida de cuarentena obligatoria para todo el país por el crecimiento sostenido del número de casos de coronavirus. En Ecuador, el presidente Lenín Moreno anunció un recorte del gasto público de más de 4.000 millones de dólares para afrontar la grave situación financiera que también se ha profundizado por la pandemia. El mandatario precisó que esta medida implica priorizar el gasto fiscal en sectores como la salud, la educación, la seguridad y la protección social, además de destinar recursos para la reactivación productiva del país y un ajuste del precio de los combustibles. Un tema que ha sido polémico también del costo del combustible en Ecuador para el gobierno de Lenín Moreno, que explicó además el presidente que el recorte de 4.000 millones de dólares corresponderá a salarios, compra de bienes y servicios e inversiones del Estado. En el ámbito de la función pública, además, se informó que la jornada laboral pasará de 8 a 6 horas diarias, excepto para los funcionarios de trabajos considerados esenciales como la salud, la policía y las fuerzas armadas. Y vamos a cerrar con estas imágenes distintas que tienen que ver también con la pandemia de coronavirus en el mundo. Todavía se está en una etapa inicial, pero un equipo francés de una escuela veterinaria espera poder utilizar perros para olfatear a personas positivas para COVID-19 a través del olor particular del sudor del contagiado. El equipo investigador está entrenando perros de búsqueda y rescate de bomberos a los que se les presentan tres muestras, una con sudor de un paciente con COVID-19 positivo, otra de uno negativo y la última una muestra neutra. Si el perro encuentra la muestra correcta, se le recompensa con un juguete. Los instructores, según se ven las imágenes a cargo, señalaron que el sudor de las personas contagiadas tiene un olor característico que los perros pueden detectar con al menos el 86% de éxito en detectar casos positivos. Sin embargo, ese estudio se encuentra en sus primeras etapas, según se ha informado, y aún no hay pruebas médicas que respalden estos hallazgos. Pero en el futuro podría resultar, y bueno, los perros podrían ser una forma más barata, obviamente, y más efectiva, quizás, ¿por qué no? De detectar casos como una solución adicional a las pruebas clínicas, según se está informando por parte de este grupo investigador de Francia. Avances, innovaciones, investigaciones que tienen que ver con el combate y con la prevención del coronavirus en el mundo. Andrés. Sí, Nacho, cada día se aprende algo nuevo respecto al coronavirus. Y esto de los perros, sencillamente, es algo, si fuera así y si es efectivo, tú lo decías, los estudios, 86% de los casos que por el olfato pueden captar a una persona con coronavirus, sería realmente admirable estos avances que vamos conociendo jornada a jornada. Muchas gracias, Nacho, por toda la información. De nada, un abrazo. Hasta luego. Revisamos información de la economía. Esta sí que tiene que ver con noticias de su bolsillo. Usted seguramente lo habrá sentido en el supermercado, en la feria. El costo de la vida, el costo de alimentarse, el precio de los alimentos ha subido, ha subido harto. Lo habrá sufrido, obviamente, su bolsillo, sobre todo en esta época en que el empleo está complicado, en que la crisis económica comienza a apretar. Vamos con la gráfica. Si hacemos un poquito, lo llevamos a los números. Los precios se han subido y han subido preocupantemente, podríamos decir, sobre todo en los alimentos. De acuerdo a la canasta básica de alimentos que clasifica mes a mes el Ministerio de Desarrollo Social, ¿qué es lo que es una canasta básica de alimentos? Son cerca de 80 alimentos básicos que tiene una familia que consume todos los meses, prácticamente. Con ella, por ejemplo, con esta canasta básica de alimentos se calcula, entre otras cosas, la línea de la pobreza y la línea de la extrema pobreza en nuestro país. Miren los números. La canasta básica de alimentos, en los últimos 12 meses, sus precios, estos 80 productos, arroz, cecina, bebida, de todo tipo, ha subido 6,9% en los últimos 12 meses. Y en los mismos 12 meses, el IPC, que comprende más de 300 productos, todos los productos prácticamente que usted compra en la economía, en el mercado, ha subido la mitad, 3,4%. Los alimentos han subido mucho más. Y si esto lo llevamos al mes de abril, los números son más preocupantes. Vamos con la segunda gráfica, señor director, para revisar qué sucede con la canasta básica de alimentos en el cuarto mes del año. De acuerdo a los números, insistimos, que pone a disposición el Ministerio de Desarrollo Social. A ver, esta canasta básica de alimentos en abril subió 1,2%. Si lo comparamos con el IPC de abril, que no registró variación, 0%. Justamente, para profundizar en este tema, algunos incluso ya están proyectando, están poniendo arriba de la mesa discutir sobre fijación de precios. Tomamos contacto hasta ahora con José Ignacio Atenas. Nacho, vamos contigo. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los efectos de esta pandemia comienzan a ser más evidentes en la economía, sobre todo en los productos que consumen a diario los chilenos. Si bien en el mes de abril el IPC tuvo una nula variación, la división de alimentos y bebidas alcohólicas aumentó un 1% de los 76 productos que componen esta división, 51 de ellos subieron de precio. Y esto ya comienza a tener efectos en lo que es la canasta de alimentos familiar, que tuvo una variación de 1,2%. Aumentó su valor en el mes de abril, dejando un valor de 46.070 pesos por persona. Una variación que fue en varios segmentos, por ejemplo, la alza que tuvo el choclo congelado de 9,8%, también de las legumbres, los porotos, las lentejas, que tuvieron un alza de 5,3%, mientras que el té registró un aumento de 5,1%. Productos que consumen los chilenos a diario, les consultamos el día de hoy justamente cómo han visto el tema de los precios y esto fue lo que nos dijeron. La legumbre ha subido bastante, las cosas todas han subido, pero la plata no se hace nada. Pero ha subido demasiado, demasiado los precios y ya no damos abasto, toda la gente ya no da abasto. En realidad ha subido el precio, lo han subido y uno esperaba lo contrario, o sea, decir que recuerda la situación como estamos. La verdad, los precios han subido mucho, y uno para comprar para la casa y también como comerciante no ha subido el precio de todo. Alza en esta canasta familiar de alimentos que considera 80 productos y que el Ministerio de Desarrollo Social para medir la línea de la pobreza calcula la cantidad de calorías que debe ingerir mínimas por persona que son de 2.000, esto incluye arroz, carne, leche, azúcar y muchos de estos productos están teniendo serios aumentos en sus precios. Una situación que, según el estudio que entrega la Universidad del Desarrollo, está siendo afectado principalmente los quintiles más bajos del país. Conversamos justamente el día de hoy con Crisgen Echeverría, director del Centro de Estudio de la Universidad del Desarrollo, que nos habló un poco de la situación que se está viviendo en base a los precios que están algunos aumentando y que está afectando principalmente a los quintiles más bajos. A continuación, le invitamos a escuchar lo que nos dijo. La brecha ha estado un poquitito agrandándose últimamente en desmedro, digamos, de los sectores más bajos de ingreso. Sin duda les está sirviendo más caro vivir, porque los alimentos pesan más en todo el gasto que ellos hacen. Alza de precios que preocupa a las autoridades. Algunos alcaldes de distintas comunas están pidiendo justamente que el gobierno tome una medida. Hablamos de la fijación de precios. Entonces, esta mañana conversamos con algunos alcaldes que están planteando esta medida de alguna manera para evitar la especulación, evitar que sigan aumentando los precios de distintos productos que son tan básicos para el día a día de los chilenos. También conversamos con expertos que evalúan un poco esta alternativa de fijar precios a los distintos productos. A continuación, los invitamos a escuchar lo que nos dijeron. Nosotros, los alcaldes, hemos visualizado un aumento progresivo. Hay que prever un aumento en aquellos artículos de necesidad esencial que están considerados en esta caja de mercadería y, por tanto, es una forma de resguardar que el mercado no sufra distorsiones que afecten en momentos de crisis a nuestros conciudadanos. Pero los precios han ido así, con una escalada alcista. Frente a eso, han llamado al gobierno a, en este periodo de excepción constitucional, a decretar la fijación de precios. Porque si no, nos está limitando la compra de cajas y eso finalmente se traduce en que no podemos llegar a todo lo que sino que requeríamos. No hay problemas de abastecimiento. Tú te encuentras con los productos a disposición y los precios han subido, pero en una proporción que efectivamente tampoco es justificable para fijación de precios. Porque podría ocurrir lo que lamentablemente ha sido la experiencia comparada. Que le pones precios máximos a productos como el pan o la harina o el azúcar y ello genera inmediatamente un mercado negro. Fijación de precios entonces que entra en el debate en medio de esta pandemia donde se da a conocer esta alza que ha tenido la canasta de alimentos básicos familiar de 1,2% en el mes de abril y de 6,9% en los últimos 12 meses y que preocupa tanto a las autoridades como a los chilenos en el día a día, sobre todo ante las condiciones, muchos de ellos hoy día conversábamos con algunos, están perdiendo sus trabajos o incluso están recibiendo mucho menos ingresos. Por lo tanto, les preocupa esta alza en productos tan básicos que ocupan en el día a día. Nacho Astena, muchas gracias por toda la información. Un tema que siempre preocupa, el tema del alza de los alimentos. Lo veíamos en el despacho de Nacho. También lo veíamos antes en las gráficas. Tiene que ver con las cifras del IPC del mes de abril. De los 76 productos que se miden de alimentos y bebidas, de los 76, 51 subieron en el mes de abril. Eso se ve reflejado obviamente en las cifras que estábamos revisando con José Ignacio Tenaz. Otro aspecto que golpea el bolsillo tiene que ver con lo que le vamos a contar a continuación. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles ofició a las empresas distribuidoras para que aclaren cómo están realizando los cobros en comercios y hogares ante la imposibilidad de tomar las lecturas del consumo. Muchos locatarios reclaman que las cuentas no bajan, pese a que sus restaurantes u hoteles están sin funcionamiento. Jaime Quesada tiene todos los detalles. Jaime, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas tardes. Sí, esta situación de pandemia de cuarentena total ha modificado el funcionamiento de muchas empresas adentro de nuestro país y las empresas distribuidoras de energía también han tenido modificaciones porque su personal no está midiendo de forma presencial el consumo eléctrico en hogares y también en comercios. La normativa faculta a estas compañías para que puedan realizar una facturación provisoria, es decir, se pueda considerar el consumo de los últimos seis meses y ese monto cobrarlo sin medir justamente y sin tomar en cuenta el consumo real de cada comercio y de cada hogar. Sin duda es una situación que complica a muchos hogares, pero también y sobre todo complica a los comercios porque recordemos que muchos de esos casos ellos no han podido funcionar en los últimos meses y se le están cobrando cuentas como si estuvieran funcionando. Los quiero invitar a que revisemos justamente declaraciones de algunos locatarios afectados por esta situación, reclaman que los montos son altísimos pese a que no han podido trabajar y no han podido funcionar en los últimos meses y en las últimas semanas. Cuentas que va, por ejemplo, en él va por sobre los 10 millones de pesos, en consecuencia que el hostel está cerrado y bueno, yo he llamado un montón de veces, no me contestan los teléfonos, la vez que me pude comunicar fue hace alrededor de 40 días, me dijeron que no me preocupara, que iban a mandar un técnico para hacer las mediciones correspondientes y hasta el día de hoy no ha pasado nada y las cuentas siguen llegando. Nos están cobrando el promedio de nuestro consumo histórico, a pesar de que tenemos el local cerrado, nos parece una frescura, o sea, no tiene nombre y eso hay que arreglarlo. Ha llamado la atención, por ejemplo, que las cuentas del mes de abril han sido a través de un promedio y no por medio de una lectura. Entonces hemos recibido cuentas del orden del 80% del valor de un mes normal operativo, lo que claramente dista de la realidad de consumo. Desde marzo a la fecha, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles ha recibido 605 reclamos respecto a este proceso de facturación provisoria. Lo llamativo es que solamente los últimos dos días, es decir, entre lunes y martes, se recibieron casi 497 casos. Es decir, durante estas últimas jornadas las empresas se han dado cuenta de que estas cuentas justamente no han bajado en relación al consumo que ellos están llevando adelante. Reiteramos, es una situación que está normada. Las empresas pueden realizar este tipo de cobros sin tomar la medición de forma presencial. Sin embargo, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y ante esta ola de reclamos ofició a las compañías para que puedan implementar procesos de manera diligente y se puedan entregar alternativas para que tanto los comercios como los hogares puedan hacer llegar el consumo real. Puedan hacer llegar a través de una línea telefónica, de una fotografía, cuánto es su consumo para que así no suba las cuentas de forma importante cuando no están funcionando. Revisemos qué dijo el Superintendente de Electricidad. En aquellos casos de establecimientos que han recibido una cuenta, como colegios, restaurantes, talleres, peluquerías, salones de belleza, que han funcionado poco o nada, cuando reciben una cuenta eléctrica en base al promedio de los seis meses anteriores, lo más probable es que reciban una cuenta muy superior a lo que ellos han consumido. Frente a esto, lo que están haciendo las compañías y que ha sido exigido en un oficio con respuestas inmediatas por parte de la SEC es que frente a ese reclamo den rápida respuesta y permitan incluso a las personas dar el valor de la lectura de su medidor, anular la boleta anterior y emitir una nueva con el valor correcto. Eso es lo que se está buscando entonces, implementar mecanismos para que aquellos que se sientan afectados por esta situación puedan hacer llegar el consumo real de estas últimas semanas. Una situación un poco distinta a lo que pueden vivir los hogares porque recordemos que se están tomando en cuenta los últimos seis meses que consideran el consumo de verano y estamos entrando justamente al periodo de invierno. Pese a que no hubo modificaciones en las tarifas de invierno, muchos estiman de que el consumo de los hogares durante estas últimas semanas se ha incrementado y por esa razón los hogares podrían tener una leve ventaja en cuanto al cobro de las cuentas en estas últimas semanas y los últimos meses. Revisemos qué dicen los expertos respecto a este tema. Evidentemente, esta provisión de los seis meses anteriores va a ser algo transitorio y que ya cuando esto se regularice, cualquier diferencia asociada a la facturación se va a regularizar. Hay que tener en cuenta que si nosotros miramos el consumo de los seis meses anteriores, estamos pensando en los consumos del periodo de verano y que actualmente producto a la pandemia y a la cuarentena, esos consumos se han incrementado. Entonces, en términos concretos, actualmente se está consumiendo un poco más de lo que se consumía en una condición normal de periodo de otoño-invierno. Sin duda, los comercios son en esta pasada otra vez los más afectados. Recordemos que muchos de ellos no han podido funcionar, están con sus locales cerrados y ahora se suma esta nueva situación que les están cobrando cuentas eléctricas como si nada hubiera pasado, como si esto siguiera funcionando de forma normal. Una situación entonces, Andrés Vial, que la superintendencia ya está vigilando, ya está monitoreando y es de esperar que en las próximas horas entonces las compañías entreguen algún tipo de alternativa para que las personas y los locatarios principalmente puedan entregar el consumo real y no se les cobre como si estuvieran funcionando de manera habitual. Imagínate el golpe para esos comerciantes que tú mencionabas, hoteleros que no han podido funcionar ya hace muchos meses, y no solamente por el tema del COVID-19, que más encima le estén cobrando el cobro del tema de la luz como si fuera un mes normal, sencillamente insolito. Y obviamente, como en muchos ámbitos, va a haber que ir normalizando una situación porque nadie se previó lo que podía suceder con esto. Jaime Quezada, muchas gracias por toda la información. Chao, está bien. Son las 3 de la tarde con 20 minutos, vamos a una nueva pausa aquí en 24 Tardes, ya regresamos en segundos con más información. 3 de la tarde con 25 minutos, seguimos revisando informaciones. Aquí en TVN, 24 Tardes, cerca de 100 barristas de Colo Colo invadieron el cementerio de Talcahuano en medio de un funeral. Los hinchas vulneraron la seguridad del Campo Santo y sin hacer uso de protección sanitaria alguna e ignorando los protocolos del recinto en el marco de la pandemia, ingresaron a la fuerza al lugar. Los manifestantes, quienes portaban bebidas alcohólicas, también hicieron uso de bengalas y fuegos artificiales. El alcalde de Talcahuano calificó el incidente como una irresponsabilidad brutal y anunció una querella contra los responsables por vulnerar las medidas sanitarias y los daños causados. Escuchemos declaraciones. Este tipo de acciones, lo único que generan es agravar más la situación de pandemia y por lo tanto nosotros no vamos a permitir que se pongan en riesgo nuestros funcionarios ni tampoco al resto de la ciudadanía y por eso vamos a anunciar las querellas y vamos contra quienes sean responsables y vamos a perseguirlos porque de verdad no se puede tolerar este tipo de actitud irracional de gente irracional en un cementerio y particularmente en las condiciones de pandemia que hoy día vivimos. Vamos con la información del deporte, la tereserie del King Arturo. Don Rodolio Arellano, tiene episodios y episodios y episodios y no hay desenlace hoy día. Sí, porque todavía ni siquiera se vuelve a jugar, pero es el hombre del momento en España, en Italia, Arturo Vidal, porque hay versiones por acá, por allá, que es moneda de cambio, que no, lo cierto es que él solamente se concentra en lo físico. Mira, este es el video que subió junto a Juan Ramírez, su preparador físico durante esta mañana, preparador físico personal, mientras el diario Sport otra vez lo tenía ahí como una de las fichitas que va a ocupar el Barcelona para quedarse con Lautaro Martín. Ayer, eso sí, les contábamos que va a ser una negociación aparte, eso es lo que quiere el Inter de Milán, también un Arturo Vidal, que estas son imágenes de esta mañana en el entrenamiento del Barcelona, este entrenamiento segmentado, y lo planteabas así, ¿no? Es una fichita Arturo Vidal, un término que, según su círculo más íntimo, le está molestando al jugador chileno. Enojo con eso, siente que por ahí, más allá de lo que le conviene, que es negociar y todo esto, lo están manoseando un poco. Están jugando con su nombre, así que veremos cómo se va a terminar esta teleserie que, por lo menos a los medios españoles, les está sirviendo bastante. Y sigamos con Barcelona, porque este es el jefe de Arturo Vidal. ¿Te tengo que enseñar cómo patear un tiro libre? Lo hago. Este es Quique Setién, 61 años, amante del campo, que todavía muestra una pegada bastante prolija. Estas son imágenes también del entrenamiento del Barcelona con el jefe de Arturo Vidal, que así también aprovecha de pasar algunos minutos y para después decirle a Lionel Messi, a Arturo Vidal, a Luis Suárez, muchachos, así se patea una pelota, 61 años con todo está Quique Setién. El jefe ahí dando el ejemplo en el caso del Barcelona. Y nos vamos con otro más, que no deja de cumplir su rol durante esta cuarentena. Este es Lionel Messi, que si bien volvió al trabajo, tiene que seguir cumpliendo el rol de padre, porque sus hijos siguen en cuarentena, más allá de que lo hemos visto, hay algunas flexibilidades en España. Bueno, esto hace Messi después de entrenar con Arturo Vidal y compañía, juega con sus hijos. Uno de los momentos preferidos para él es la cama elástica. Hay doctores, hay directivos del Barcelona que se asustan con esta imagen, pero a él le da lo mismo. Es el rol de padre de Lionel Messi, que lo sigue cumpliendo al pie de la letra. Y vaya que no, que es necesario con este momento difícil que estamos viviendo. Tiene la posibilidad, claro, de tener los espacios y jugar con Tiago, Mateo y Ciro, que son sus hijos. Este es Lionel Messi, cumpliendo el rol que parece que más le gusta, ser papá y jugar con sus hijos. Y ahora nos vamos a Inglaterra, porque Alexis Sánchez fue considerado en un ranking como el peor refuerzo del Manchester United en toda la historia de la Premier League. Esta vez, el delantero nacional apareció en esta lista de fichajes donde, según el Daily Mail, que es el medio que lo consigna, Alexis será recordado como un jugador que cobró un salario astronómico. Y, por favor, el concepto que ocupan es durísimo, que tuvo miserables actuaciones. Así lo escribe Daily Mail, que es el autor de este ranking, donde además remarcan que el chileno nunca fue capaz de replicar lo que hizo en Arsenal con el Manchester United. Complicado, ¿ah? Más allá de todas las expectativas que habían. Además, incluyeron a un refuerzo de Manuel Pellegrini cuando estuvo en el Manchester City a Wilfred Bonny, como también el peor refuerzo en la historia de los ciudadanos. Si ustedes dicen, bueno, Alexis, ¿qué pasó? Hay otros grandes que están en esta nómina. Por ejemplo, Francis Jeffers, que es como el peor refuerzo del Arsenal. En el Chelsea fue elegido Fernando Torres, campeón del mundo con España. Liverpool tuvo al Hatchi Diouf de Senegal. Lo decíamos, Manchester City a Wilfred Bonny. Newcastle tuvo como peor refuerzo en este ranking a Michael Owen, jugadorazo inglés. Así que por lo menos Alexis veremos si tiene su revancha cuando vuelva el fútbol. Otro que podría tener una vuelta, pero a Sudamérica es Mauricio Isla, porque en Argentina es noticia con esto, lo que ustedes ven en pantalla. El interés de Boca Juniors por el lateral derecho de la selección chilena por Mauricio Isla, que sigue siendo, según lo rotulan los medios argentinos, el gran deseo de Juan Román Riquelme para Boca Juniors. De acuerdo a lo que se informa durante esta jornada, por ejemplo, el diario Olé, el ex mediocampista, quiere sí o sí a Mauricio Isla en el próximo mercado de pases. En algún momento ya habían tenido alguna conversación, Isla quiso seguir en Turquía, sin embargo, la relación es cada vez más afectuosa y por eso mismo se podría concretar la llegada del defensa chileno a un Boca Juniors que tiene como obsesión la Copa Libertadores. Recordar que todavía tiene contrato vigente con el Fenerbahce de Turquía, sin embargo, lo llaman insistentemente desde Boca Juniors y también desde otros equipos europeos. Es otro chileno que podría cambiar de club cuando se vuelva a jugar en la mayoría de las ligas del mundo. Vamos a Brasil, ya lo escuchábamos con Ignacio Martirené, números que asustan con la crisis del COVID-19, pero así y todo, Jorge Luis Sampaoli volvió a liderar un entrenamiento con el Atlético Mineiro después de haber dirigido solamente un partido el 14 de marzo, que fue cuando se debió ya suspender el fútbol brasileño, el cuadro galo volvió a entrenar en medio del peor momento de la pandemia en dicho país. con mascarilla en el rostro, Sampaoli intentó trabajar con grupos pequeños de jugadores quienes tuvieron que tomar todas las medidas correspondientes para evitar cualquier tipo de contagio. De hecho, el propio club compartió obviamente los videos con estos cuidados, cada uno con un espacio para poder tener sus alimentos, para poder tener su propia botella de agua y para interactuar lo menos posible entre ellos. Sin embargo, pudimos ver a un Sampaoli llamando a sus jugadores a ser bastante intensos, a tener movimientos con balón, todavía obviamente no hay feste para que vuelva el fútbol en un país que está sufriendo bastante con el COVID-19, pero Sampaoli quiere estar listo para la acción. Otros que, obviamente, sí, justamente, y ahí estaba con Jorge Sampaoli entrenando con todo Andrés en medio de esta crisis del COVID-19. Don Rodrigo, ya no se siente reheno, ¿no Sampaoli? No. No, no lo sé. En verdad, en verdad, por lo menos va a volver a trabajar con el Atlético Mineiro. Ya, gracias Rodrigo por toda la información del deporte. Hasta luego Andrés. También vamos con noticias de nuestro portal 24horas.cl 24horas.cl Atención, porque este miércoles el gobierno dio a conocer las personas que pueden acceder directamente al ingreso familiar de emergencia, beneficio que ayuda a las personas sin ingresos formales en el marco de la pandemia. Además, también se inició el proceso de postulación para el beneficio. Ingresa 24horas.cl y podrás revisar todos los detalles, requisitos y cómo se accede al ingreso. Con esta información vamos cerrando este 24 Tardes. Se puede seguir informando a través de la pantalla de nuestro canal de noticias 24horas.cl y siguen la citonía de Televisión Nacional de Chile. Muy buenas tardes. Hemos presentado 24 Tardes. 24 Tardes. Gracias por ver el video.